El clásico no está en Lincoln Meet. Ok, le aviso. Así que bueno, buenos días, bienvenidos otra vez a el día del doghound, o el día de la marmota. Así que, bueno, hoy es, bueno, empecemos, vamos de paso. Es importante que vean los videos, porque el tema de los videos es que, como ya hay material previo, ¿sí? Yo tendría que decir lo mismo, con lo cual, si ahorramos ese paso, nos podemos meter en detalles más precisos sobre el tema. Bueno, igual, bueno, nada, hoy vamos, lo voy a dar, pero si pueden verlos, los videos están recortados, con lo cual toda la parte de preguntas y eso se saca y queda solo el cobre teórico que habría que tener para esta clase. Bien, bueno, me voy a poner a presentar la pantalla. ¿Están viendo? Sí, 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 se ve, se ve. ¿Se ve? Bien. Ok, el tamaño de las letras, ¿está bien? Creo que está bien, pero va a agrandar un poquito más. En Kitty, ¿cómo se hacía eso? Kitty, ¿moviste a cambiar de editor? Sí, no, de editor no, esto es bien. Ah, por eso yo dije que me parecía raro. No, el que agranda es el, la también, bueno, ahora lo, ahora lo veo. ¿Crees que lo busques? A ver. Tiene que haber un case truck, que ya mi cabeza no. Kitty pone, control ruedita, a ver ahí alguien, control ruedita, no, no. ¿Tiene un control shift ruedita? No, tampoco. ¿Control más? ¿Control shift más? Eh, ya está, control shift más. Ahí está, buenísimo. Eh, son bastante, en realidad Kitty tiene todo control shift, con lo cual son los mismos el case truck de otras, pero con control shift. Está bueno porque, bueno, después véanlo, les pongo acá, terminal, se llama Kitty, Kitty, ¿bien? Ya, yo soy un hombre viejo, ¿ves? Un hombre viejo de terminal, así que, nada, Kitty está bueno. Hoy vamos a ver, Kitty es perfecta, sí, es muy buena. Eh, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver funciones. Entonces, yo siempre empiezo de una forma, esta vez, para no aburrirme yo, voy a empezar de otra. Entonces, matemáticamente, ¿hay alguien que no tiene conceptualmente lo que es una función? ¿Hay alguien que necesita que le explique en matemática qué es una función? ¿Una función? Normalmente en matemática decimos que f de x es igual a y, es una función de una variable, ¿sí? Donde x hace una relación, ¿sí? Con y, de tal de que va de un conjunto de números, conjunto c de números, a otro conjunto c2 de números, ¿sí? ¿Bien? ¿Hay alguien que no entiende eso? Levanten la mano y lo explicamos. Bueno, básicamente, una de las cosas que dije en la primera clase es que nosotros somos matemáticos especiales, ¿sí? Entonces, especiales, no clásicos, no me gusta decir especial. No cabemos dentro de la matemática clásica. Y nosotros también trabajamos con funciones, funciones propias, ¿sí? Pero que básicamente se basan en el concepto de función matemática, ¿sí? Porque somos matemáticos, en definitiva. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos de números que se le asocia a un conjunto de entrada, ¿sí? Hacia un conjunto de salida, ¿sí? Hacia un conjunto de números que son las salidas, ¿sí? Bueno, lo importante es que también podemos tener funciones, ¿sí? Nosotros somos complejos y podemos tener funciones del estilo f de x y, en matemática también hay funciones del estilo, estas son menos frecuentes, f de x y z, and so on, digamos. Cada vez que vamos teniendo más variables, ¿sí? A x e y se le dicen variables y lo que va pasando es que van siendo más complejas porque las relaciones entre las variables son complejas, ¿sí? De hecho, f de x y se ve en análisis 2, f de x y z, no sé dónde lo verán, pero el concepto es que dado un conjunto de entrada, ¿sí? x y, x y z y x son las entradas a la función, se obtiene un valor de salida, ¿sí? Que puede ser un valor normal, un valor vectorial, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en informática manejamos ese concepto, ¿sí? Todos los lenguajes de programación tienen conceptualmente la posibilidad de crear sus propias funciones, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Esto yo siempre lo explico al revés, explico por qué y después, bueno, lo voy a explicar en C para saber cómo se define una función y después voy a explicar para qué sirve. Entonces, en C, porque en otros lenguajes no se tiene que hacer, pero en C sí, porque es un lenguaje fuertemente tipado, tengo que decir qué valores están, en qué conjunto de valores están los resultados de la función, ¿sí? El conjunto de todos los valores posibles de una función, ¿qué sería eso? Estoy mirando el chat. El tipo de datos, perfecto. Lo primero que le tengo que decir, tengo que decir en C, es qué tipo de dato va a ser el resultado de la función. Y yo en este caso voy a hacer, no sé, un cuadrado que va a dar enteros, porque no puede entrar, no puede dar otros valores que no sean enteros. Entonces le digo, mira, esta función va a devolver valores enteros. Y después, ¿qué es lo que tengo que decir en C? ¿Cómo se llama la función? Normalmente, f de x, ¿cuál es el nombre de la función? En f de x. F, perfecto. Acá le voy a dar, no sé, cuadrado. ¿Bien? Y después le tengo que decir el conjunto, todos los valores posibles que puede tomar lo que va a recibir cuadrado. ¿Sí? De vuelta, todos los valores posibles que algo puede tener es el tipo de dato. Entonces le voy a decir que va a recibir un entero. Y le voy a llamar, le tengo que dar un valor como x. Pero, en informática, yo podría haber puesto acá f. Y ahora vamos a ver cuál es el problema de llamarlo a todo f de x. Y acá poner x. ¿Sí? Pero digamos, que si a todo lo llamo igual, voy a tener un bodoque de f de x. O f, g, h, i, j, k, d, x. Que no voy a saber qué hace. Entonces, a lo que va a ser el x, le voy a poner un nombre entendible. Un nombre que yo pueda decir, ah, mirá. Y que, ¿el cuadrado de qué es? Normalmente, de un número. Entonces yo ya sé que esta función va a recibir, va a devolver un entero. Pero, cuadrado es el nombre de la función, con lo cual me da una idea de lo que va a ser internamente. Recibe un número entero, que se va a llamar un número. ¿Cómo le digo a la función? Yo cuando digo f de x igual, en algún lado, yo puedo decir acá que para hacer el cuadrado, yo debería hacer f de x igual a x al cuadrado. ¿No? El cuadrado acá en informática lo hacemos así. ¿Sí? ¿Cómo digo esto? El igual acá no lo tengo. Si estuviera trabajando en un lenguaje funcional, posiblemente pudiera hacer algo parecido a una función. Pero como este es un lenguaje estructurado, lo que tengo que decir es abrir una llave y cerrar una llave. Acá adentro, lo que voy a describir es qué va a pasar con lo que sucede en la función. ¿Sí? Es decir, el x al cuadrado. ¿Cómo le digo eso? Bueno. Una de las cosas que necesito decirle a la función es devolver un valor. En matemática, el devolver un valor está dado por esta función de relación. Igual. Bueno. En c, la palabra return. ¿Sí? Return me dice que tengo que devolver un valor. ¿Bien? Entonces, return, ¿qué? El cuadrado. ¿Y cómo es el cuadrado de un número? Es un número por un número. Y ahora alguien se preguntaría, ¿pero no existe el concepto de cuadrado en c? Capaz que sí, capaz que no. En un lenguaje de programación puede o no existir el operador cuadrado. Y si no existe, uso el operador multiplicación. Con lo cual, un cuadrado es, un cuadrado justamente es, le estoy diciendo, devolvé un número multiplicado por sí mismo. Y esto, ¿cómo se desayuna, digamos? ¿Cómo hago que funcione? Viene mi programa ejecutándose por ahí en el IntMain. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguien que no me sigue hasta acá? Por favor, levante la mano, diga auxilio. ¿No? No. Yo te sigo, bueno, bien. Por lo menos uno viene, todo bien. Perfecto, vamos ahí. Entonces, yo lo que vengo, se viene ejecutando el programa. Normalmente yo le pongo tres puntitos acá para decir que se va ejecutando. Este, tres puntitos. Y yo quiero usar esta función. Entonces, digo, bueno, en algún lado definí un entero que se llama valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo a valor que tome, que quiero el cuadrado de tres? Entonces, valor igual cuadrado de tres. ¿Por qué cómo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Viene ejecutando ese programa, bla, bla, todo bonito. Llega acá y cuando viene acá dice cuadrado. Uy, cuadrado es una función. Bueno. ¿Va a devolver qué? Un entero. Perfecto. ¿Valores enteros? Sí, entonces está todo bien. Puedo seguir adelante. ¿Qué recibe? Un entero. ¿Tres es un entero? Sí, puedo seguir adelante. ¿Qué hago? Le asocio a un número el valor tres. ¿Sí? Llego acá, un número vale tres, tres por tres, nueve, y devuelvo nueve. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, conceptualmente es lo mismo que si yo dijera F de X. Uy, uy, uy. Bueno, bueno. Esperá, hablo de este, entonces. Hay un par de preguntas en el chat. Bien, bien, bien. ¿Dónde está la pregunta? El main va después a describir la función general, digamos. ¿Hablaron del main? Sí. Sí, sí, obvio. Entonces, el main va después a describir la función general, digamos. No entiendo eso de describir. Pon otro verbo, porque describir la función general, main es una función que siempre tiene que estar. ¿Sí? O sea, lo que... ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, si no está main, tenemos un problema. Desde main se llaman todas las funciones. Es decir, la función va arriba de main, sí. ¿Por qué? Porque C es un lenguaje que cualquier función que sea descripta tiene que ser previamente declarada. O sea, vos no podés usar nada que no hayas dicho que arriba existía. ¿Se entiende? O sea, si no está arriba de main, no existe. Eso conceptualmente. ¿Bien? Siempre la función se escribe antes del main. ¿Sí? Hay... Después va a haber alguien que me dice, sí, pero yo lo he visto escrito así. Hay forma de escribirla abajo. Después lo vemos. Si hubieran visto los videos, podríamos centrarlos en eso. Pero no tiene sentido ahora. Veamos esto que es lo básico. ¿Bien? Después. ¿Qué pasa si la defino abajo del main? Bueno, muy fácil. Mirá. Vamos a hacer esto. Shift. Shift. Perdón. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ejemplo. Funk. Punto C. Bien. Entonces. Vamos a editar. A insertar. Vamos a crear primero int main. ¿Ven que acá ahora sí reconoce? La sintaxis. Vamos a usar esto. Return. Cero. Esto es el clásico. Y ahora acá vamos a agarrar y vamos a decir, bueno. Esto. Vamos a hacer int cuadrado. Podría haberlo copiado, ¿no? Pero no importa. Me gusta. Int. Un número. Sí. Y acá retorno. Un tricoma. Un. A ver. ¿Qué pasa? W. Sí. Control Z. Vamos a intentar ejecutar la L. s me tiene que haber por ahí una función que se llame ejemplo acá está si la ven acá está entonces vamos a compilar la gss nada ejemplo una función menos o una función funciona me lo compiló nada no pasó nada bueno porque se dio cuenta si se dio cuenta que en realidad no la llamé se dio cuenta que soy un salame como no la llame no pasa nada ahora le voy a decir a decir bueno que habíamos dicho en valor y vamos a decir valor igual si a cuadrado de 3 bien bueno ya el editor de texto que es algo tonto si el editor de texto me dice no igual falta imprimir me importa no me interesa imprimir en este caso si ese te dio punto h es cuando quiero imprimir como no voy a imprimir nada estoy haciendo una demostración sin impresión lo imprimo entonces ya el editor de texto que sabe algo de c pero no es el compilador me está diciendo maestro ahí hay algo raro y me lo está marcando porque lo está marcando en esta fecha está mire en esta fecha acá hay una flechita y me estoy diciendo eso no te va a andar el editor de texto entonces yo digo no yo soy cabezón abajo está diciendo directamente el error que yo no le voy a decir nada pero este es el error que me va a traer compilador entonces yo digo no soy cabezón esto es un editor de texto no me interesa yo voy a hacer lo que yo quiero que es compilar esto vamos vamos a compilar que me tiró justamente el editor de texto que es un me tiró el mismo error que me tiró el compilador te dice implicit declaración o función cuadrada que quiere decir todo lo que esté debajo del mail 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 no lo puede ver antes que él por ende tengo que declararlo por arriba entonces vamos a hacerlo como lo hacemos bueno agarramos el editor estamos en modo visual cortamos y pasteamos acá y ahora voy a intentar ya está primero el editor que es es inteligente aunque yo no le había hecho caso antes me está diciendo maestro está todo bien podés seguir adelante no bueno vamos a ver si es verdad contra z y anduvo pero ustedes me dicen che pero no imprimiste nada y yo no quería imprimir nada quería nada más hacer que se ejecute algo sí entonces eso quiere decir que se estuvo ejecutando y que se ejecutó y que de hecho terminó bien sí por qué terminó bien porque ahora yo voy a hacer así punto barra función y ven mi cursor que se puso el color verde a la flechita de esa no esta flechita antes estaba de color rojo y ahora está de color verde bueno uno se pregunta para qué sirve el rechón cero bueno mi flechita reconoce que le dio que hizo el rechón del main y en ese caso cuando devuelve cero se pone verde sí con lo cual quiere decir que programa se ejecutó con éxito si no se hubiera si si no hubiera sido así la flechita se pone en color rojo bueno en este caso pues no existe programa sí pero cuando 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 termina bien el rechón cero le está diciendo al sistema operativo ya vamos a aclarar alguna cosa es que lo que hiciste está bien hecho bien entonces para para esas cosas sirve el rechón cero bien o sea el rechón cero si no lo dijimos en ningún lado es la forma de decirle al sistema operativo que todo tu programa terminó bien hay terminales que bueno en realidad todas las todas las 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 shells que son las que se usan lo detectan y en este caso detectó vamos a vamos a imprimir algo porque si no ustedes van a decir esto más aburrido que chupar un clavo entonces vamos a hacer si tenemos que imprimir ahí tenemos que usar este dio no perdón include es este dio punto h y acá vamos a hacer en vez de asignarle un valor después vamos a imprimirlo digamos vamos a decir 20 efe un entero sí valor vale valor vale a veces le pifío con él con lo que quiero poner para él buen día te puedo hacer una pregunta como de buenas prácticas ahí de lo que estás haciendo si ya hablamos de buenas prácticas no 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 bueno igual es él sí porque vi justo que que vos el return directamente hiciste la cuenta y yo hubiese hecho dos pasos y no sé hasta qué punto está bien como ahorrarte cosas por ejemplo ahí podrías el cuadrado 3 ponerlo donde estaba valor en el printf o no y ahorrarte las dos líneas de río no si no pero estoy haciéndolo para demostrar el uso de funciones con lo cual obvio obvio pero estaría bien eso es lo que decís acá o acá no no donde está valor en el printf podría sacar 3 por 3 no lo que quiero demostrar en el printf es que valor quedó con el valor que me devolvió la función si yo yo quería saber si estaba bien hacer la cuenta ahí en el printf nada más sino y una de las cosas que ahora les voy a decir que no sé si dijeron hasta ahora en informática porque lo porque los matemáticos normales los matemáticos clásicos no normales porque todo es normales y especiales los matemáticos clásicos porque a veces le tienen cosas a los informáticos porque porque la informática no es es una parte de la matemática que no es tan rigurosa como la matemática clásica la parte de algoritmia tiene parte de de artesano o sea de que cada uno hace las cosas como más le gusta entonces a veces si está bien ahorrarte el paso y a veces no no está bien ahorrarte el paso si está bien la pregunta que vos haces y vamos a ir aclarando un poquito aclarando un poquito eso pero en realidad yo también en la función podría haber hecho dos pasos también podría haber declarado una variable que se llame cuadrado si y en el cuadrado le podría haber puesto un número por un número ahora lo vamos a ver eso otra versión del cuadrado vamos a si o sea no hay en 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 programación no hay una única forma de hacer las cosas la misma función podría ser escrita así cuadrado cuadrado 2 de 2 para decir que la versión 2 de cuadrado si cuadrado de 2 podría decir recibe lo mismo exactamente lo mismo en un número devuelve exactamente lo mismo rechón algo pero yo le voy a decir revuelve el cuadrado y el cuadrado que es es una función en el cuadrado si bien y al cuadrado le asignó que un número por un número si lo quieren ver desde el punto de vista matemático a la primera sería una versión simplificada de la segunda si es simplificación si cuál está mejor acá no nos importa tener el valor mínimo nos importa que funcione con lo cual el problema de la máquina la máquina en realidad después te va a agarrar de las dos va a sacar la mejor versión si y seguramente la mejor versión no es ninguna de estas sino es una versión de compilador si se entiende con lo cual a nosotros no nos interesa simplificar estoy haciendo analogías y ya en análisis si te ven esto si te verían esto sería no capaz no está mal porque no simplificaste la función no acá no acá me importa dos pepinos y simplifique o no hace cuadrados y listo está bien si vuelven una de las preguntas me dijeron acá es qué pasa si no entra un entero bueno es un problema si es un problema si le mando no sé un doble double si o un flotante o un booleano o una o valores que no son del tipo lo que recibe es el conjunto de todo o sea un tipo de datos el conjunto de todos los números posibles que una variable puede tener bueno si no pasa eso directamente el compilador te va a chillar como me chilló a mí y te va a decir papi estás mandándole cualquier cosa mira como este es inteligente si yo pongo acá 3.0 y grabo ahí me lo ahí ya me lo dijo ya bueno me lo dijo en otra línea en realidad acá si ah no me dijo que falta el punto y coma ahora me tiene que decir que anda mal no me lo tomó porque hace una conversión implícita no a ver ahora qué qué guanaco vamos a poner así no no puedo poner ese número bueno créanme después 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 lo vemos no debería funcionar sí pero bueno en este caso como los números los auto los auto convierte sabe que el 3 créanme sabe que el 3 es es cosa pero en realidad debería tirar que un error no porque acá hay algo que me dice el cuadrado el cuadrado no le gusta ahí es porque usted el cuadro el cuadrado vamos a ver el cuadrado ahí me lo tomó bien bueno abrimos bueno vamos con que ya está ya que estamos con troceta bueno me lo tomó vamos a ver qué bueno me dio 9 el tipo simplificó y lo cortó lo truncó sí bueno presos eso es algo del compilador porque en realidad truncar no es algo que debería no castien no hice nada raro lo que hizo es truncó el 3 porque recibía un 3 si yo si yo hago esto a ver vamos a ver nada lo va a truncar igual si yo debería poner otro valor un valor que no que sea una cosa rara y me va a decir que no mira vamos a poner una cosa que no saben y ahora te pongo acá x es de otro tipo de datos a ver bueno ya ahí ahí me chilló me dice mira x x no es no es un entero tenés que hacer otra cosa se entiende se dio cuenta que no era un entero que no era un valor numérico que podría truncar o sea el compilador también es inteligente y a veces te dice bueno este se equivocó pobrecito lo truncamos bueno en este caso no puede hacer nada y te dice mira flaco me metiste algo que no sé ni qué no puedo truncar no puedo hacer nada se entiende entonces vamos a salir de esta de esta anotación engendrosa y vamos a poner acá el 3 que queríamos entonces bien pipí cucú podríamos usar los dos vamos a usar el cuadrado de dos para que vean que funciona también hay que boludo y una pregunta mariano que entonces uno cuando programa especifica las variables así y por ende siempre usar el main para después juntar todas las valores que uno hizo y exactamente el en el main es la en c no todos los lenguajes lo tienen pero en c el único lugar que podés agarrar y volver a o sea empezar el programa es en el main de hecho si traducimos main en inglés que significa principal o sea en c todo pasa por main y después main va diciendo bueno hace esto hace lo otro hace lo otro sí que vamos preparando todo para activarlo en el main exactamente exactamente o puede ser que una función llame a otra función pero el que el que inicia el inception de los sueños es el in-main el in-main es el primero de todos los sueños después vas llamando y englobando a los demás pero bueno y podés incluso salir y englobar otros sueños dentro de otros sueños eso sí pero bueno tal cual y después si no tenés el pirulito ahí que te dice dónde estás podrías quedar llamándote recursivamente y estando en un sueño qué linda analogía entonces bueno vamos a hacer que funcione esto control z vamos a compilarlo otra vez lo compilé otra vez me dio bien y vamos a llamar a la función y me dio 9 por lo cual usé los dos valores y me dio 9 ahora bien yo en la otra clase vi que perdón pero saben que mis mis problemas con los nombres son son quién fue quién estábamos en la clase Rosario y Agus Rosario fue Rosario Rosario es la que tiene el coso del de la bueno el avatar ese ellos son ser más visual bueno Rosario dijo o no sé si fue Rosario o Agus que dijeron usen un programa que se llama si tutor fue Agus fue Agus bien Agus entonces Agus nada vamos a usar si tutor porque porque si tutor tiene esa gran facilidad de la visual lo visual hoy esto es una porquería no importa lo arreglo rápido ahí en si tutor tiene visual vamos a ver si me lo deja voy a llevar es que pero no es un no le gusta entonces le vamos a copiar con él ahí vamos a la vuelta int cuadrado no un número int un número rápido retorno un cuadro un número Valor Valor igual A Cuadrado Y acá es donde viene la mágica O la magia No la mágica, la magia Ni siquiera necesito El printf, el stdio O cualquier cosa Podríamos definir una constante Si todo eso, pero si no, no termino más Entonces voy a visualizar A ver que me dice Si no me equivoqué Si, me equivoqué Está lento, ¿verdad? Bien Que andas con mejor internet que la otra vez Si, si Porque me di de baja No Me di de baja y ahora Hasta el viernes tengo Ya después Tendría que venir Si no, no puedo dar clase el martes Bueno Entonces Acuérdense La flechita roja te dice La próxima instrucción a ejecutarse Next Bueno Primero Una de las cosas que quiero mostrar En stack En stack Cuando empecé a ejecutar el programa Main Creó Se vio la luz del día Y dijo Ah, main Soy yo Sí, bueno Tengo un entero que se declaró dentro de mí Lo voy a poner ahí Y lo puse como un cajoncito Donde dice No sé qué tengo Bueno Una de las cosas que siempre tengo que saber Es cuando declaro una variable en C El valor que tiene Indefinido ¿Sí? Con lo cual En algún momento hay que hacerlo Esto que se llama Inicialización de una variable Ponerle un valor inicial Lo estamos haciendo nosotros Entonces le digo Bueno, dale ¿Qué pasó acá? Cuando llamé al cuadrado La próxima instrucción que se va a ejecutar ¿Dónde fue a parar? A la función Y justamente eso es lo que sucede Si uno lo quiere ver en la cabeza Cuando yo llamo a una función Lo que pasa es que La función que se estaba ejecutando Queda suspendida Y se va a buscar a la otra función Y esa función es la que empieza a ejecutarse ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre un return Y vamos a verlo Entonces Lo que voy a hacer es Next Return La próxima función es ¿Vieron este paso? ¿Qué pasó? De acá Donde decía cuadrado Cuando se devolvió ¿Qué le pasó a cuadrado? De vuelta Previo Vamos a hacerlo en cámara Un poco lenta Vamos de vuelta A ver si se puede hacer más lento Ah, no Me fui atrás Vuelvo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Alguien puede decir qué pasa? Miren la Miren esta parte Acá Miren eso ¿Qué pasa? Díganlo en palabras Como si se lo tuvieran que explicar Al hermano de 5 años También se torna Pero no es lo más importante Desteo Se elimina Muy bien ¿Pero qué? Devolvió 9 Perfecto Pero pasó algo más En esa devolución Al devolver Alguien que Alguien que use el micrófono Y para eso está Y diga Se asoció el 3 A un número Se asoció El 3 A la variable Un número Digamos Perfecto Eso sí pasó Pero pasó antes Mirá Eso pasó acá Eso está bien Lo que dijiste A un número Se le asoció el 3 Pero cuando devuelve Sale de la función Cuadrado Y vuelve al main Exactamente Pero ¿Qué pasa? En ese sale De la función cuadrado Y devuelve al main Miren visualmente Qué le pasa A donde está Cuadrado Pintadito de azul La función cuadrado Explota Por así decirlo Por así decirlo Bueno Eso es importante Bueno Cada cuadradito De estos celestes Se llaman El ámbito De una función Cuando una función Se está ejecutando Su ámbito Está vigente ¿Se entiende? ¿Se entiende Lo que es el ámbito? El ámbito es El espacio Que le otorgó La computadora Para que la función Pueda desarrollarse Con toda su bondad Y todas sus necesidades ¿Sí? Cuando ese ámbito Cuando llega al return Ese ámbito Además de devolver el valor El return Le dice Al lenguaje de programación Por decirlo de alguna forma Flaco Destruí el ámbito De la función Porque ya se fue ¿Se entiende? Sí Sí ¿Sí? Bueno En esa destrucción ¿Quién muere? Miren Vamos a ver la destrucción ¿Eh? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Cuadrado ¿Eh? ¿Un número? ¿Un número? Tal cual Un número murió Entonces si vamos Vamos para atrás En valor El ámbito de la función main Tiene valor Cuando se crea Se llama La función cuadrado Uy perdón Me fui a la miércoles Cuando se llama La función cuadrado ¿Qué pasa? En la llamada En la llamada Lo que pasa es Se crea el ámbito De la función Cuadrado Y además Se crea La función De la variable Que está declarada acá Un número ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Y cuando ese ámbito Termina Flash Eso explota Y se va Eso quiere decir Que las funciones Solo están vivas Mientras ellas Están ejecutando ¿Sí? Y todo lo que esté Dentro del ámbito De la función Vive Mientras ellas Se ejecute Vamos a hacer Una Una chanchada ¿No? Como decir Vamos a editar el código Y decimos Bueno Vamos a crear una variable acá Total In X Y no le voy a hacer nada A X ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo Uy por Dios Que lento Ahí está Entonces Next Llamo a la función Se crea el ámbito Pero Como Encima Esto Lo ejecutan Con menos O2 O menos O3 Hacé el código Que yo digo No hagas lo que vos querés A ver ahora La pucha Digo Ahí está Entonces ¿Qué pasó? En el ámbito Se creó Un número Y se creó También X ¿Sí? ¿Me siguen? Y ustedes me pueden decir Que no lo usan Bueno Está bien Pero podría llegar A usarlo Entonces Si yo Edito Y en vez de poner X Pongo X Y creo Y Igual a 2 Y Igual a 2 A 3 Bueno In Float Z Igual a 3.0 ¿Sí? Y vuelvo a visualizar La ejecución Chicos Ayuden con Está corriendo El hamster Ay por Dios No soporte Nada Alguien hizo Más fuerte que yo Entonces Vamos al next Next Miren cómo Miren cómo se creó El ámbito De la función cuadrada O se creó X Se creó Y Se creó Z Y además Un número Eso pertenece Al ámbito De esa función ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces yo ejecuto Las cosas Next 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 No hago nada Y cuando se rompe El ámbito Plash Explota todo ¿Sí? Esa es la Esa es la forma En que funcionan Las funciones Y no sé Si se dieron cuenta En C-Tutor La forma de decir Cuál es el ámbito De la función Que está vigente ¿Cómo sé yo Qué función Está siendo funcionada? Me encantan Las onomatopeyas ¿Verdad? ¿Cómo sé yo Cuál es El ámbito De la función Que está en este momento Ejecutándose Es la que está en azul Exactamente Las otras Las que están En otro color Están ahí Esperando Que el azul Termine Y es siempre así ¿Sí? Si yo tuviera Una función ¿Sí? Bueno Podríamos Ahora después Podemos seguir Pero más o menos ¿Se va entendiendo El concepto? Algunos abandonados Estudian No sé si es que Sí Somos 142 Bien Sí Ahí estamos Eso es Lo que me importa Lo que me importa Bien Entonces ¿Y esto Para qué sirve? Porque me dirán Sí Lindo Mucha matemática Mucha analogía Entre FDX Bla 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 ¿Sí? Bueno Vamos a hacer Primero una analogía Más Para poder Para poder Mostrar Que yo puedo Hacer funciones De varias variables Int Suma Sumar ¿Sí? Sumar Le mando Un entero Int Un número Y le mando Otro entero Int Otro Número ¿Y qué va a ser Sumar? Sumarla Vamos a hacer Más 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 Parsimónica Int Suma ¿Sí? Y le voy a decir Y le voy a decir En suma Guardame ¿Por qué? Porque cuando uno Programa Normalmente va haciendo En la cabeza Lo que quiere uno hacer A veces cuando uno No es experto No sabe agarrar Directamente Decir Bueno Hacé esto Y esto Entonces O sea Yo podría devolver La suma De esta forma Pero lo voy a hacer Como lo haría Alguien Que no Que no tiene La experiencia ¿Sí? ¿Cómo Hacés para que esto Te salga cada vez mejor? Programando O sea Como decía Richie La única forma De aprender un lenguaje De programación Es programando Si no programás Es lo mismo que nada Es como Querer intentar Aprender a manejar No sé Jugando al Al Outroom Que era un juego De hace 200 millones de años No vas a aprender nunca Porque es un jueguito Tenés que ir a la calle Ver el coche Ver qué coche estás usando Bla, bla, bla Hasta que vas a A sacar El El registro Y el tipo te tira Otro coche Que no conocés Y vos ¿Se entiende? Entonces Chocás contra el portón Tal cual Todo eso Aprendés a decir Mirá Después de un tiempo Es decir Che, ya se maneja ¿Sí? Entonces Suma Va a ser Un número Más Otro número ¿Y qué hago? Devuelvo Suma Mariano Ese un número No es el mismo Que el anterior ¿No? No Ok, ok No, ¿por qué? El anterior Se destruye Sí Pero me gustaría Un poquito Están definidos En diferentes funciones Bien Y si están definidos En diferentes funciones Están definidos En diferentes ¿Qué? Ámbitos Muy bien Listo Lo que está En diferente ámbito Por más que tenga El mismo nombre Nunca se va a cruzar Bien Hay que tener Un único cuidado Un especial cuidado Con main ¿Sí? ¿Con qué? Con la función main No repetir No repetir cosas No, no ¿Sí? Porque main A veces funciona raro Eso lo vamos a hablar En otro momento Pero bueno Sigamos Entonces yo ahora A valor Le voy a hacer No, mirá Vamos a hacer una cosa Que va a ser Mindblowing Voy a hacer Que a valor Le voy a sumar Uno Profe, disculpe Al primer parámetro De la función sumar Le puso un número Qué groso Gracias Así no hacía De nada No me sentía Me encantó el jefe No, no soy jefe Pero Entonces Voy a ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer Primero la fácil Sumar Uno más dos ¿Sí? Pues si no Me van a Me van a putear En arameo Pero bueno Vamos a hacer esta Visualize Bien Bien Vamos a ir acá Next 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 Suma Ven Suma vale 3 Se ejecutó ¿Sí? Acá en suma Ya tengo el valor De la suma Y devuelvo suma Next Listo Y está muy bonito El valor que tiene Valor es 3 Ahora voy a ir Un paso más Y voy a complicarla Voy a hacer Un paso de inception Voy a hacer otro sueño Y va a ir De la siguiente forma Voy a hacer Cuadrado De 2 Es decir Inicio Inicio Un sueño Y dentro De un sueño Llamo a otro sueño Visualize Ya se me rompió todo No anda nada Aprovecho para decir Que si no hubiera Inception Está bueno Yo la vi hace poco Vean esa película Yo la vi ahí Está hace poco Y la verdad Que está muy buena Yo la vi ya 3 veces Siempre le encuentro algo Next Next Bueno Fue cuadrado ¿Y por qué fue cuadrado? Porque llamó a Zuma Empezó a soñar Pero después del sueño Zuma Dijo No Pará Yo necesito el cuadrado de 2 Voy al cuadrado ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces Fue a cuadrado Y lo que va a hacer Es Bueno Después toda esa porquería Va Agarrar Y Perdón Pero la pantalla Se ve para tu Next Me va a devolver El cuadrado de 2 Que es 4 Y después ¿Qué va a hacer? Va a llamar a sumar Y entonces ¿Qué va a hacer? Sumar Le va a poner Otro número Vale 4 Bien Porque el cuadrado de 2 Le asocia A otro número El cuadrado de 2 Y a un número 1 ¿Van siguiendo todo? Porque si no No tiene sentido esto ¿Me van siguiendo? Sí Bien Si pongan por lo menos Somos 146 Pónganse 106 100 Sí Ahí está Muy bien Hay uno que se perdió ¿Eh? Que se perdió entre los comentarios Se perdió uno Hay uno que no entendió ¿Hay uno que no entendió? Bueno Ese que levante la mano Please Ahí está ¿No? Bien Leandro Bien Dale Leandro Decime ¿En dónde te perdiste? Nada Cuando Agregaste El 2 En la función Cuadrado Después me perdí Cuando Se desplegó Todo La función Suma Que se agregó Abajo No La función Cuadrado Que se agregó X y Z Los valores Y ahí Me perdí todo Bueno Entonces vamos a hacer una cosa Primero vamos a limpiar Esto Porque la verdad Que es una chanchada Así podemos ver Todo juntito Bien Y Acá Acá Esto lo voy a dejar así Enter Y esto lo voy a dejar así Vamos a ejecutarlo de vuelta Esperen un segundo ¿Te vas? Necesitaba saludar a la nena Que se va a jardín Así que Vamos Ahí estamos Entonces No No voy a dejarla ahí Sin saludar Bien Entonces Vamos de vuelta Next Vamos a ¿Qué es lo que hace? Dice Mirá El 1 Lo tengo Lo tengo resuelto Es un literal 1 Bien Cuadrado de 2 No sé ni lo que es No tengo idea Es cuadrado de 2 Bueno Llamemos a cuadrado de 2 Si cuadrado de 2 no existiera Te tiraría un error Inmenso Explota todo Porque El compilador te diría Mirá flaco Estás llamando una función Que no existe ¿Sí? Como existe Dice Bueno Probemos a ver ¿Qué me devuelve? Entonces ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Fue a cuadrado Le pasó a cuadrado Vamos acá A cuadrado A cuadrado Le dijo Bueno Tomá Te asocio En un número Tomá el 2 ¿Estamos? ¿Hasta ahí me seguís? Leandro Sí Bien Entonces ¿Qué hace cuadrado? Lo que tiene que hacer la función La función cuadrado Dado un entero Devuelve su cuadrado Y ahora lo que va a hacer es devolver el cuadrado ¿Dónde lo va a devolver? Acá ¿Se entiende? Está bien Está bien ¿Por qué? Es algo que no dije Y está bien que lo haya Que no se haya entendido Las funciones Devuelven su valor ¿Dónde? En el lugar donde la llamaste Si vos llamás a una función Digamos En el lugar donde la llamaste Dentro del código ¿Se entiende? Todo el tiempo va a entrar y salir de main Todo el tiempo va a entrar y salir de main Y va a ir a buscar el valor Y lo va a devolver donde vos lo llamaste O sea Esa llamada Se llama invocación Antiguamente a la llamada de una función Se le decía invocación Que viene del latín invoce O invocare Que quiere decir llamar ¿Sí? Con lo cual Lo que estás haciendo es decir Che, cuadrado, vení Entonces, toma el 2 Le tirás el 2 Y el tipo te devuelve En donde llamaste Te tira con el valor que 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 el calculó ¿Se entiende? Está perfecto Entonces, ahora lo que va a hacer es Bueno, está bien Ya tengo el 1 Y tengo resuelto Cuánto vale cuadrado de 2 ¿Qué me sigue? Sumar Profe, perdón Sí Te pregunto ¿Ese 2 Lo aclaraste en algún lado? ¿O lo estás asignando vos en algún momento? ¿Por la aplicación o? ¿O de dónde sale el 2? Ahí para que El 2 lo puse yo Porque quiero el cuadrado de 2 Si quisiera el cuadrado de 3 Pongo 3 El cuadrado de 4 Pongo 4 Es porque necesito el cuadrado De ese número Claro, pero ¿dónde lo pusiste? ¿Acá? ¿O lo? Mirá, mirá Ah, listo Perfecto, perfecto Si yo ahí lo cambio Cambié el número Perdón, perdón Gracias Listo, no hay problema Entonces No sé qué dice Si me está haciendo Todo lo que aprieto Next Estás poniendo breakpoints Ahí tipo Ah, bien Ahora qué difícil Esperen que lo saco Bien Entonces Ahora qué hizo Ya como resolvió El 1 lo tenía resuelto Ahora resolvió el cuadrado de 2 Dice Bueno, sigamos en el próximo sueño Que es sumar Llama a sumar Y miren ahora el siguiente paso Que asigna cada cosa A un número Le asigna el 1 A un número Le asigna el 1 Y al cuadrado de 2 Le asigna el 4 Que es justamente Lo que calculó La función anterior ¿Me siguen? Está Bien Sí Entonces ¿Qué va a pasar? Y va a sumar ¿Qué va? Ahora sin hacer nada ¿Qué debería devolver esta función? 5 5 ¿Está 4? 5 Y de hecho devuelve 5 ¿Dónde está? Esperen que estoy en dos pantallas distintas Y tengo que mover el mouse 5 Clicky Sumá vale 5 Pac Devuelve 5 ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionan las Cómo funcionan las funciones? ¿Sí? Ahora bien Ahora bien Si ya entendimos Que Vamos a hacer un recap Un recap Una recapitulación Informáticos No somos matemáticos clásicos Somos matemáticos Modernos Por decirlo Sabemos lo que es una función Porque nos hacían analizar Análisis 24 1, 2, 3, 4 Hasta 24 Con lo cual nos dieron funciones Por todos lados Sabemos la derivada Todos Entonces ya sabemos El concepto de función Entonces dijimos Bueno Si sé el concepto de función Para mí una función Matemática Hago un Isomorfismo Porque dice álgebra Isomorfo La misma forma Los llevo al lenguaje De programación Una función Es una relación Entre unos valores de entrada Que se relacionan entre sí Mediante operaciones Y me va a dar Un valor de salida Bien Eso es una Después Lo que vimos Es que las funciones Al igual que Las funciones matemáticas Tienen un dominio Que es el Ahí va Ya te tengo ahí Con la mano levantada Ahí va Luca Ahí va Tengo un dominio Y después tengo Una imagen La imagen es El resultado Todos los resultados Posibles Y el dominio Son todos los valores Posibles En C Para armar una función Yo tengo que decir ¿Cuál es el dominio? Que está acá ¿Sí? Y ¿Cuál es el valor? Perdón ¿Cuál es el dominio? Que está acá Y cuál es la imagen Que está acá O sea En términos informáticos Es ¿Cuál es? El valor de retorno De la función Esto se dice Valor de retorno Y esto se dice El valor Del parámetro De la función O de la variable De la función ¿Sí? Para ser más preciso Como todo Son variables En informática A las cosas Que están entre paréntesis En una función Los llamamos Parámetros ¿Se entienden? Ahí vamos Bien Sí Perfecto Entonces Una función Lo que hace es Se limita A hacer Las operaciones Que tiene dentro De su cuerpo Que están dado Entre llaves Si lo quieren poner Esta es la forma Más moderna De decir De ponerle las llaves Si no se puede poner así Y lo ven en el cuerpo Como lo escriben Es lo mismo Es exactamente La computadora No le importa ¿Sí? Lo pueden poner así Que es el C más antiguo O lo pueden poner así Este acá Que es el C más Más moderno A mí me gusta así Yo lo pongo de la otra forma Para que ustedes lo entiendan Pero bueno Nada ¿No? Si lo intentás Te das cuenta Que este es el cuerpo De la función Porque tenés El bracket O el Lo que sea que abre Y lo que sea que cierra ¿Sí? El corchete El corchete El corchete El corchete Bien Entonces La recapitulación El recap Que hicimos La recapitulización Que hicimos Es Bueno Las funciones Andan así Tienen un Un ámbito Ese ámbito Se enciende Cuando se llama La función ¿Sí? Las funciones Se llaman ¿Sí? Acuérdense esto Las funciones Se llaman Se invocan ¿Sí? Y el ámbito De la función Queda Queda Encendido O se enciende Justo cuando se llama Y termina Cuando encuentra El return ¿Hasta ahí vamos? Bien Ahora ¿Para qué sirve Todo esto? Bien Básicamente Todo esto ¿No puede haber Más de una Más de un return Por función? Sí, mirá Esa regla No 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 la dijimos Pero yo podría decir Vamos a modificar Para que veas Que puede haber Más de un return If Acá puede pasar Todo Por eso Muchos Muchos nos odian If Un número Un número Mayor que cero Bueno Devuelve esto ¿Sí? Si no Else Return Cero ¿Cuántos Vos podés devolver? Ahora Va a salir Por uno solo ¿Se entiende ¿Se entiende eso? O sea Para 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 Salir Que estás En el valle De la fantasía No pasa que estoy Como viendo Desde la Ya sé Ya sé Te estoy jodiendo No lo que Quiero decir Es que Espera Lucas no me olvidé De vos Para aclarar Puede haber Varios returns En una función Pero Una función Solo puede volver Un valor Sí Ahí me dicen No faltan las llaves En el if No Miren La 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 sintaxis Del if El if Si es una acción No requiere Llaves Y esto es El return Es una única acción ¿Sí? Y el return Por ende No requiere Llaves Eso Si fuera más de una cosa Sí Pero como es una única acción No ¿Qué más? Vamos a ver Cuando Tienes una función Siempre tenés que poner Un return Al último Y si no le pones un return Te va a dar error Es más Te va a decir Tenés una función Que devuelve un entero Pero no pusiste nunca El devolverlo ¿Se entiende? El return Siempre Siempre que la función Devuelva un valor numérico Por lo menos Tenés que poner Al return ¿Sí? Bien Luca Decime ¿Cuál era tu Tu pregunta? Ah Sí No Era bastante pavada Pero nada más que nada Para hacer llorarme yo En la Esperá No existen preguntas pavadas Ok Muchas gracias Mariano Te he comentado entonces En la función suma Podría ser opuesto La parte de suma Digo Podría ser opuesto Un número más otro número En el return ¿No? Sí No lo hice por maniero Para poder explicar que Existen muchas formas De devolver O sea De crear una función De hecho Cada uno Puede hacerlo A su propia manera Podría haber hecho No sé Tres variables ¿Se entiende? Por eso O sea No hay una única forma De que una De escribir una función Y no hay una única forma De que la función Este bien Lo que sí hay Son ciertos parámetros Que alguien habló por ahí De buenas prácticas De programación Que transforman A un any fool En un good programmer ¿Sí? Que los vamos a ver Los vamos a ver Y ahora voy a tirar Algunos ¿Está bien? Julieta Decime Sí Te hago una consulta Vos cuando creás La función sumar Le decís que tiene Dos parámetros Pero ¿Qué pasa si cuando En el main Le pongo un tercero Ponele No me lo tomo O sea Lo ignora No Te va Acá antes de ignorar Te va Te va No quiero decir la palabra Te va A hablar en arameo Digamos Te va a decir ¿Qué me está mandando? Digamos No lo ignora Te va a avisar Vamos a probarlo Mirá Vamos a probarlo En la parte En la parte cruda Que es esta ¿No? Si yo pongo Le pongo Oye ¿Me dejás editar chiquito? ¿Dónde estás? Acá estás En cuadrado En cuadrado En cuadrado B2 Le pongo Inserto Le pongo Int Lolo Que era mi Mi variable de prueba Y ahora Intento Ya está Mirá El editor me chilló solo Entonces voy acá A ver ¿Cuál es el problema? Me dice Bueno No es muy No es muy Me está tirando un error Y me está Me está queriendo decir algo Vamos Y me está marcando cuadrado Vamos a hacer cabezones Y vamos a intentar Editar Ejecutarlo Ahí me lo dijo Mirá Me dice Error Too few arguments To function Cuadrado B2 ¿Qué quiere? Traduzcan del inglés Acá hay que saber inglés Too few Es demasiado pocos argumentos En la función Cuadrado B2 ¿Sí? Entonces vas a cuadrado B2 Too few ¿Qué quiere decir? Y mirá Tenés tres parámetros Le pasaste uno Listo Ahí está el error ¿Sí? Ah, ok Gracias El compilador No debería dejarte pasar Ningún tipo de error Del estilo sintáctico Esto es sintáctico Vos te equivocaste sintácticamente Al llamar a una función ¿Sí? Este tipo de errores Yo les recomiendo Siempre tengan anotador Cuando hablo Porque capaz que Hay cosas que digo Que no están en ningún lado Se llaman errores En tiempo de compilación El tipo El compilador Se da cuenta Y decís Mirá flaco Te equivocaste Al escribir la función Es como si Hubieras escrito Habilitado Sin H ¿Sí? Está bien Va con H ¿No? Entonces Ahí el corrector Te lo marca Bueno El compilador Te marca Mirá flaco Tenés Una función Que recibe Dos parámetros Y vos le mandaste Menos Too many few ¿Sí? O sea Demasiado pocos ¿Se entiende? Claro Y si era al revés Me iba a decir Que eran demasiados O sea Si en el cuadrado V2 le ponía Tres parámetros Con L Me iba a decir No, vos tenías Dos parámetros En la función Mirá Ahora vas a ver Acá es todo Lo más lindo de esto Es que todo es probable Coma Cuatro Cuando uno tenga Uno de esos A ver La forma más linda De que te queda O sea Yo sé que es Hincha Pero es Probándolo ¿Qué pasaría si Y acá lo podés probar? Entonces Ya está Lo grabé Control Z Y vamos a ver Qué me tira El compilador Too many arguments Te dice ahora Es decir Claro La inversa La inversa Le mandaste demasiado El tipo sabe Que van Uno O sea O va uno O le mandaste de más O le mandaste de menos El tipo quiere Lo justo El compilador Siempre chilla Porque está Está en lo correcto O sea El que se equivoca Es uno ¿Sí? Este tipo de errores ¿Sí? ¿Cómo se leen los errores? Vamos a verlo Porque es interesante Te dice En qué Primero te dice En qué archivo El error Se realizó ¿Sí? Después te dice La línea 19 Y por último La columna ¿Bien? Entonces Vamos ahí Línea 19 La columna Acá está 11 ¿Bien? Columna 11 Línea 19 ¿Bien? Entonces Vos lees Función Línea Y columna O sea Entonces bueno Vamos a sacar esto Para que no chille ¿Sí? Y ahí quedó Pipicucu ¿Bien? A ver Vamos a ver Si alguien tiene Levantada la mano No ¿Alguna duda? Tal vez Hoy no podamos Hacer un break Pero bueno A veces Estaría bueno Que lean Porque si podemos Hacer un break Rápido Bien Vamos a Ya sabemos Ya sabemos Cómo Ahora vamos a la parte De el porqué Digamos Ya sabemos Armar funciones ¿Sí? Ya somos Matemáticos Informáticos Que hacemos La analogía O el isomorfismo De funciones Matemáticas A funciones Informáticas Ahora Primera cosa Nosotros Vamos más allá De los matemáticos Y podemos hacer Funciones que no tengan Nada que ver Con la matemática Vamos a hacer Funciones que calculen Cosas que no son Cálculos matemáticos Que me devuelva Cuál es No sé El color Preferido Del usuario ¿Sí? En base a Algunos Algunos parámetros Que manda la función ¿Sí? No estamos No estamos No estamos Suscripto Únicamente A los valores Numéricos Eso es lo que quiero decir ¿Se entiende? Y más adelante Vamos a ver Que esto nos sirve Para un montón De cosas Y de hecho Yendo a Esto Una de las cosas Que hacía El gran César Cuando iba a conquistar Algo ¿Sí? El tipo se paraba En la montaña Y miraba A ver El territorio Que quería conquistar Y decía ¿Cuántas ciudades hay? Y acá hay cinco Bueno Vamos de a una Decía ¿Sí? Porque si vamos A conquistar Las cinco Yo gasto demasiado Mi ejército Tengo Diez mil soldados Entonces Son cincuenta mil En cambio Cada ciudad Tiene diez mil soldados Yo lo que hago Es conquisto una Agarro todos Todos los recursos Me sumo soldados A mí Y después voy a conquistar otra Eso se llama Divide et impera Era lo que hacían Los romanos Para conquistar A A A sus Enemigos De hecho Era mucho más complejo Y los romanos Cuando conquistaban algo No solo dividían Sino que entraban A la ciudad Cuando eran los griegos Y agarraban Y transformaban La ciudad griega En una ciudad romana Para que se olvidaran Que eran griegos ¿Sí? De hecho hacían eso Entonces El concepto de Divide et impera Es un concepto fuerte Que ayuda a resolver problemas A César El problema era No quiero que esta gente Sea más griega Ahora pasa a ser romana A nosotros es Yo tengo un problema Quiero poder resolverlo Entonces Una forma de resolver problemas Es usando este concepto De divide et impera Y les voy a decir algo No ha No ha cambiado Este concepto viene de los 70 Y no ha cambiado mucho Digamos No es que ahora en los 2000 Tenemos 800.000 formas De resolver problemas No De hecho Hay muy pocas formas Que se siguen Que se usan actualmente Y una de En la programación Y una de ellas Es justamente esta Dividir el gran problema En un problema más chiquito Después voy a dar Siempre el mismo ejemplo Pedorro que doy yo Pero ¿Esto qué es? Diseño Así se diseña Una solución Yo tengo un problema grande Y una forma de decir Che Voy a agarrar Y voy a solucionar esto ¿De qué forma lo hago? La pregunta es ¿De qué forma lo hago? Es una pregunta Que implica el diseño ¿Sí? ¿Qué quiere decir diseño? El diseño es Lo que vemos En la vida cotidiana De diseño Por ejemplo A ver Algo mal diseñado Lo acabo de descubrir Es mi querido El protector de celular Cada vez que le meto El protector de celular A mi celular Mi celular dice Cuidado Cada vez que lo enchufo El cable Me dice Cuidado Está húmedo Entonces yo decía Pero che Pero si no lo mojé Entonces sacaba Lo sacaba Ponía otra vez El cable Y me funcionaba Meto el celular De vuelta Lo enchufo Y me dice Cuidado Está húmedo Tiene algún problema De diseño Que hace que Cuando le meto El cable USB Toca algo Acá Que me está haciendo Que esto ande mal ¿Se entiende? El diseño es Cómo fue creado O sea Las formas Todo Y además Cómo es que Que anda Algunas cosas Que tengan problemas De diseño A mi parecer A ver Ahora no tengo ninguna Pero Bueno Después El diseño Es esa cosa Que está ahí Por ejemplo Una banqueta Una banqueta Que tuviera Dos patas Y Intentá Sentarse En esa banqueta Digamos Intenta solucionar Un problema ¿Sí? Lo que sea De Ubisoft Intenta solucionar Un problema Pero Nada Una banqueta Con dos patas Ahí tiene un problema De diseño Un problema De pensar La solución Y Ir por un camino Errado Bueno Justamente El resolver problemas Tiene que ver Con el diseño Y una de las formas Que vamos a aprender Es que El mejor diseño Para resolver problemas Por el momento Es Divide Timpera El ejemplo Que yo siempre pongo Es De vuelta Vamos a hacer Prácticos Yo tengo la botella ¿Sí? Y yo quiero tomar agua ¿Sí? Yo podría agarrar la botella Abrir el pico Intentar tomar toda el agua De una de acá Pero en realidad La La forma Primero Ensucio el pico Segundo Tengo que tomarme Me tengo que tomar Todo Toda la botella Con lo cual Alguien Dijo Che Porque en vez de Tomarte Todo el litro De una Agarrás un vaso Tomás un sorbo Lo dejas Y tomás N sorbos Hasta que te tomaste Toda el agua Listo Eso es una buena solución Ese es un problema Que usa el concepto De divide Timpera O sea La bestia No agarró esto Y vino Se tomó toda la botella Como solía ser Cuando era chico Sino que dijo No mirá Usa el vaso Y tomate el absorbito Y así Solucionás tu problema ¿Por qué? Porque es más fácil Tomar un sorbo de agua Chiquito Y no tomarte Un litro de una Digamos O sea Por más que tengas sed Tomarse un litro de una Es un problema Ejemplo Una fruta O sea Normalmente Cuando comemos A menos que la fruta Sea más chica Que una mano Porque entras la boca Tenemos que tener Algún método De resolución De problemas Para comer la fruta Y normalmente A no ser Que seas Tinelli O el alfajor De Tinelli Que te lo pones Todo en la boca O vos Estaba con un problema Lo que se suele hacer Con una fruta Es Si te gusta La cáscara Te la comes Con la cáscara Vas cortando Con un cuchillo De afetas Y comes de afetas ¿Qué operación ¿Qué operación De estructura De control Estamos utilizando? Wild Bueno Decime una iteración No me mandes Un wild Sí Es un wild Es una iteración El wild El wild sería Hasta que la fruta Hasta que no haya más Pulpa Poner ¿Sí? Si tiene Si Si ¿Sí? Pero por ejemplo Si te toca una uva ¿Qué haces? Yo soy de esos Toc Que corta la uva A mitad Y le vas sacando El carocito Hasta que no haya Más carosos Después me como Me como la uva Entera Lo que hacemos Es dividir El problema Comerse una fruta En pequeños Subproblemas ¿Sí? Que nos permitan Solucionar En conjunto Un todo Bueno Básicamente Eso es Divide Timpera ¿Se entendió? Con uva If Si If uva No caroso Return Uva Para comer Toda El Wild Cantidad de caroso Mayor que Cero Sacar caroso Caroso Menos uno Ya está Ya Uno piensa Ya En su vida Como Un informático Bien Esa sería la función Comerse una uva Entonces Y acá dije La función Comerse una uva El concepto De dividir Un problema En pequeños Subproblemas Lo que me está Diciendo Es que Yo puedo Englobar Un subproblema Dentro de Algo Que va a ser Que me va a Solucionar eso Y ese algo Retomamos a lo que Empezamos Es una función Es decir Cuando yo divido Un problema En subproblemas Estoy pensando En Dividir un problema En pequeñas funciones Es decir Cuando yo tengo que hacer Un programa Que me calcule El pronóstico Del tiempo Lo que voy a pensar es No mirá flaco Yo un programa Que de una Haga el pronóstico Del tiempo No puedo hacer Entonces ¿Qué voy a hacer? Primero voy a calcular Un programa Que me pida Cuáles son las Una función Que pida Cuáles son las Entradas iniciales Del clima De hoy Después voy a Agarrar Y voy a calcular El estado De la atmósfera En esa entrada Después voy a calcular El estado Del mar En esa entrada Con esas entradas Después voy a calcular El estado De la Estratósfera Y así junto Todo Y te voy a decir Llueve ¿Se entiende? Si yo intento Decirte Qué va a pasar De una Voy a tener Un gran problema Y no lo voy a poder Solucionar La idea Solucionarlo De acá Chito Entonces Con esto Teniendo esta idea Y teniendo la idea De función Existen dos formas De Dos formas De encarar Las soluciones ¿Sí? De un problema La primera forma Se llama Top Down Que es la que van a hacer Ustedes normalmente Tengo un problema El problema Grande Y van a hacer Que es el top Y los van a Desmenuzar Cada problema En pequeño Subproblema Como está acá Tengo un problema Después Lo que hago es Ah, mirá ¿Cómo se hace esto? Pensando Analizando Y digo Ah, mirá Para comer una fruta Tenés que o pelarla O cortarla Muy bien Para pelarla Tenés que ver Si tiene piel Fácil de pelar O si tiene la piel Como la naná Que le tenés que pegar Golpes O si tiene la piel Como el coco Que le tenés que pegar Un piedrazo Entonces ya hiciste Varios sus problemas Y después Para cortarla Tenés que ver Si tiene Muchos carosos Si no tiene carosos Y tiene Pepitas Como la uva O Si tenés que darle Un golpe Y comerlo de adentro Como el coco ¿Bien? Entonces Uno va haciendo así Y va a llegar Al final Y lo que va a tener Es Pequeñas acciones Que cada una Solucionan Un pequeño problema Esas acciones Se llaman Acciones primitivas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son acciones Que uno sabe Hacerlas Sin que nadie Le diga nada Algo primitivo Por ejemplo En C Es La asignación Si yo le digo X igual A Leer y escribir Bárbaro Tal cual Si yo te digo A vos No sé Pegar un cascotazo Al Al coco Es una acción primitiva No te tengo que explicar No Andá a buscar una piedra Después agarrar Poner el coco En un lugar No Vos vas a agarrar Un cascote Le vas a pegar Un cascotazo Y listo No entendés Algo es primitivo Cuando ya es Inherentemente Entendible Por la persona Que recibe la acción Te digo Andá y pelá una manzana O sea No me vas a quedar Mirando y decir No Vas a agarrar El cuchillo Vas a ir Agarrar un cuchillo Y si no Me vas a preguntar Che dame un cuchillo Que pelo una manzana Entonces Ese tipo de acciones Son acciones primitivas La idea de top down Es Descomponer El problema Hasta llegar a acciones primitivas Acciones que Básicamente sean facilitas O sea Una función cuadrada La función cuadrada La entiende cualquiera Una función suma Una función No sé ¿Y cuál es lo que Soluciona? La suma Y el cuadrado Capaz que te soluciona La función Polinomio de Taylor Y polinomio de Taylor Más Teorema de No sé qué Te soluciona Derivabilidad Por decir algo Entonces Esa es la idea De top down O sea Es De un problema grande Descompongo Hacia problemas chicos Y cada vez más pequeño Hasta que puedo Llegar a problemas Que yo entienda ¿Sí? De una Esa es la única forma No Hay otra Que ustedes me van a decir Che pero me está Me está mintiendo Porque es el mismo dibujo Mirenlo bien Bottom up Exactamente De abajo hacia arriba Esperen que Para esto sirve De componer En funciones Si me hubiera tomado El agua al inicio Esto no lo podría hacer Entonces ¿Cuándo usamos Primero ¿Cuándo usamos Bottom up? Top down Top down Lo vamos a usar En principio Normalmente Siempre En los próximos Dos meses ¿Sí? ¿Por qué? Porque bottom up Top down Perdón Perdón Top down El de arriba Es un approach Que lo usa alguien Que está aprendiendo A programar Entonces La idea es Cuando vos vas aprendiendo Ya cuando Empezás a recibir Problemas grandes Que ya tenés Uno parecido Así Claro flaco Esto va acá Esto va para acá Entonces Uno normalmente Empieza a aprender A programar Haciendo top down Descomponiendo La descomposición Es fundamental Aprender a descomponer Bien Un problema Es algo No trivial ¿Sí? No trivial ¿Sí? ¿Alguien en el blog? Sí, yo Lo puedo decir De otra forma O sea Para mí no es tanto Como que Lo haces al principio Si no es más Cuando te encontrás Un problema Que no conoces Exactamente Nosotros O sea Ya programamos Por 30 años Vas a ir haciendo Esta clase De resoluciones Cuando te encontrás Con un problema Que no sabes Cómo encarar Lo vas a ir subdividiendo Y lo vas a ir resolviendo A poquito Tal cual Tal cual En realidad Lo que dije Es ustedes Porque en realidad Ustedes En general No están Como se dice Ya el inglés Se me mezcla Entrenados Como para resolver Problemas continuamente Cuando uno labura En el laburo normal Uno está entrenado Y ya te llegó Un montón de veces Lo mismo Y otra vez Tengo que hacer esto Entonces ya lo sabés ¿Entendés? Pero cuando uno aprende Normalmente te llegan Todos problemas nuevos Entonces no te queda Otra que Descomponer En otras tareas Pero como dice Tommy Normalmente Esto Si a mí me llegara Algo que no conozco ¿Sí? No sé ¿Qué sé yo? No se me ocurre Yo no Alguna cosa Que no sé hacer Voy a decir Paren Hold on Hold on Vamos a descomponer Esto Lo vamos a dividir En algunos Subproblemas Que sean más fáciles De solucionar ¿Sí? A no ser que sea una pavada Pero bueno ¿Qué pasa? El bottom up ¿Sí? Es justamente La solución La solución inversa Cuando tenés Expertise O experiencia Es decir Vos porque Fuiste Viste como los indios Americanos Que se guardaban En una En una bolsita Cosas que iban Juntando por ahí O los magos En los juegos de rol Que se aprenden Sus encantamientos Bueno Vos cuando ya tenés Un nivel 4 De mago En Danso Sandrado Tenés cierto tipo De encantamiento Que podés usar Para matar monstruos ¿Sí? Entonces te viene Una manga de goblins ¿Sí? 4 goblins Y decís Bueno No sé Yo me acuerdo En mi época Que era Grasping hands ¿Sí? Que te salían dardos De la mano Vos te aprendías Dos o tres de ellos Y matabas a los goblins Bueno La 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 forma Profe Cuando sale Esa sesión Del D&D De la cátedra Sí, no sé Estaría buena Pero yo hago analogías De cosas Que ustedes Supongo deben conocer O D&D O Yo sería A mí me gusta Ser Dungeon Master O si no Mago Bueno Lo que pasa Los magos Somos sufriditos No podemos Dar nada No podemos Llevar la armadura Bueno, nada 140 personas Sería bueno Bien Entonces Podemos hacer un juego Ojo Entonces ¿Cuál es la idea? Uno va por la vida Y va aprendiendo Que para hacer Una Una No sé Un cuadrado Puede hacer una función Para hacer una suma Puede hacer una función Para hacer Para hacer una resta Tiene una función Para hacer No sé Para resolver el teorema De Lagrange Tiene una función Para resolver Una transformada de Fourier Tiene una función Entonces Lo que hace es Te viene un problema Y decís Ah, mirá vos Yo tengo esto Esto y esto Que te soluciona este problema Esto, esto y esto Que te soluciona este problema Esta y esta y esta Que te soluciona este problema O sea, boton up De tus primitivas Vas resolviendo El problema inicial ¿Qué necesitas acá? Experiencia O sea Necesitas estar ducho En conocer Y resolver problemas E ir guardándote En tu bolsa La O en tu libro De O en tu libro De encantamientos Todas las fórmulas Que tenés de encantamientos Para resolver cada problema Entonces decís A ver Tengo alguno que No sé Mate un beholder Que tenés que ser Tenés que Tenés que ser un buen mago Para matar eso No Bueno Salí corriendo ¿Sí? Entonces la solución Sería Entonces La idea De La programación O el diseño De programas Boton up Es Agarrar funciones Ya conocidas mías Que ya tengo en mi bolsa O en mi libro de magia Y digo Bueno, mira Uso un No sé ¿Cómo es? Un No sé qué Leviosa Listo Ya está Levanté la pluma ¿Sí? Eso ¿Cómo se llega? Con experiencia Fireball Es espectacular Me encanta ese Un fireball nunca falla Cualquier cosa Lo matás con eso Y si no Haces un fireball Y salís corriendo Sí Nivel Fireball es nivel 5 Bien O ¿Se entiende? Entonces Bueno, nada Normalmente ustedes No van a estar Continuamente resolviendo Boton up Hasta que agarren Experiencia Y vayan teniendo Su propio libro De encantamientos Donde tienen Todas las recetas De De soluciones Y hay muchas recetas Interesantes Vos decís Uy, mira Y qué ¿Qué te hace aprender También este tipo De solución? Leer código O sea Agarrar y decir Che, Tommy ¿Cómo solucionaste tal cosa? Te viene Tommy Y te muestra Y vos pensás Upa Este la tiene clara Yo no se me hubiera ocurrido Listo Memorizo lo de Tommy Que está bueno ¿Sí? O sea, es aprender También leyendo códigos de otro Ves otro código Y decís No, esto es una porquería Mirá lo que hace ¿Sí? Y le decís Che, flaco Mirá que acá estás iterando N, B, C Y lo podés solucionar En dos ¿Cómo es su color? Dice Lo podés Lo podés Solucionar En dos líneas ¿Sí? Entonces uno Va adquiriendo Experiencia Y puede usar Esta 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 cosa ¿No? Esta metodología Este diseño Bueno Acá está lo de funciones Léanlo Para algo están los apuntes Hablamos de Acá está todo lo que les conté hoy Bla, bla, bla Funciones Digo algo de funciones Sin valor de retorno Sí ¿Sí? Bueno Existe una forma De decir que algo No devuelve nada Y es un tipo de dato Hay un tipo de dato en C Que todos les tienen miedo Pero a mí me encanta ¿Qué spoiler? Brian Te voy a sacar De La próxima Te saco Te mando A un submundo Por un rato Sí A un coso paralelo Por un rato Ahí Con algún monstruo En C Hay una Yo A ver Méndez verso O sea tal cual Entonces C Es O sea Cierra por todos lados ¿Qué dije que es un? Vamos a hacer un Perdón Insert Barra barra Un tipo de dato Es el conjunto De todos Los Valores Posibles Que una Variable Puede Puede Almacenar Este Es la definición De Tipo de dato De Méndez Digamos ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué tal Si yo tuviera Los conjuntos Que pueden tener? ¿Qué es lo que Además de todo Lo que puede tener un conjunto Caracteriza un conjunto? Perdón Que no estoy viendo la Perdón 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 Que no estoy viendo la ¿Qué? Díganme algo Que no es vacío Justamente el contrario Ahí va Jerónimo Vacío Todos Los conjuntos Pueden estar llenos de cosas O pueden estar vacíos Y en informática En programación Podemos tener un conjunto Vacío Sí señores Y hay un tipo de datos Que representan El conjunto vacío Sí señores Entonces El tipo de datos Void ¿Sí? Uy perdón Insertar No estoy a nuestro lado Ah estoy en Perdón Tengo dos monitores Y me mareo Cuando Cuando entra la pasión De explicar Ya me voy El tipo de datos Void ¿Sí? Es el tipo de datos ¿Por qué no me da El cosito ahora? Ahí está Voy Representa Justamente Al conjunto Vacío Y el conjunto vacío ¿Qué valores devuelve? Ninguno Entonces Si yo digo Que algo es Voy Estoy diciendo Que el valor Que devuelve es nada No devuelve valores No nulo Nulo es otra cosa None es otra cosa None es Not a number Que es una Es una Es un problema Que viene De la aritmética De la IEEE De los números flotantes No No es none No es nulo Nulo es un valor El valor nulo Es 0x0 El conjunto vacío Es El conjunto vacío El conjunto vacío Es No tiene elementos ¿Se entiende? Entonces Conjunto vacío No es none Que significa Not a number No es nulo Que es 0x0 El conjunto vacío Es el conjunto vacío ¿Se entiende? Es vacío No hay nada Ni un No es un número Ni es nulo Ni ¿Y para qué se usa? Para decir que nada Que devuelve nada El conjunto vacío No, none Es un error None Es un error Que te da Cuando haces un cálculo Con números flotantes Que no son representables Con la Precisión Que elegiste ¿Se entiende? Esperen que van rápido Esperen 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 No escriban No escriban No escriban ¿Para qué se utilizaría none? Víctor ¿Lo entendiste? Sí Sí Lo entendí Gracias Bien Devolver un carácter Invisible No tiene sentido Devuelve un carácter Listo Gracias Nada Nada Puede ser Que sirva Como No Lo que sirve Es para decir Esta función Esta función Devuelve Ningún valor Pregunta ¿No es lo mismo que Return 0? No Porque Return 0 Que estás devolviendo Listo 0 es un valor O sea 0 es un 0 es el conjunto Está dentro de los conjuntos De los elementos De conjunto numérico Entero Flotante Bla 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 Es un valor Pero profe Sí Si yo Si yo ponele Te pido O sea Pido que me muestre Un void Lo que yo te estaba Si te muestro void Te muestro esto Mirá Esperá No Esperá que lo dibujé mal Soy un pésimo Artista Si te tengo que mostrar void Te muestro esto ¿Ves? Es el conjunto vacío No hay otra Para que entiendan No es 0 No es un carácter invisible Porque un carácter invisible Es un carácter No Esto no es nada Nada Esto es No devuelve nada Cuando yo te digo La cardinalidad Del conjunto vacío No tiene cardinalidad No hay nada Entiendo que es difícil Al principio entender Para qué Quiero una función Que no devuelve nada Ahora lo voy a ver Ahora lo vamos a ver Es difícil entender Pero Bueno Ahora vamos a ver una Por ejemplo Bueno Un principio Vamos a hablar De principios De buena programación O principios De buenas prácticas De programación Cuando yo creo Una función Que devuelve Un valor numérico O cualquier tipo De valor Nunca En la vida Como regla Puedo hacer Operaciones De entrada Y salida Dentro de esa función ¿Se entiende? No ¿Cómo profes Puedes repetir? Sí Cuando yo tengo Una función Que devuelve Cualquier tipo De dato Menos void Nunca puedo hacer Una operación De entrada Y salida No puedo usar Printf Buscan f Buscan f ¿Por qué? Porque conceptualmente Una función Tiene que corresponder En relación A una única acción Cuando yo hice La función Es cuadrado Suma No es cuadrado Y imprimir Por pantalla Cuadrado Y pedir Un número Una función Solo tiene Que hacer Una acción ¿Se entiende? Sí 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 Entonces Imprimir Y pedir por pantalla O leer Es agregarle Una acción más A la función Está mal Las funciones Que devuelven Enteros Double Booleanos Etcétera 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 Veamos Solo pueden Hacer eso Devolver eso Y nada más No pueden imprimir Si yo tengo que hacer Una función Sumar Y adentro Pido los números A sumar Eso está mal Es un principio De diseño Incorrecto ¿Sí? Primero pido los números Y después se los paso A la función Porque además La función Debe hacer Una única acción Y si la acción Se llama sumar No tiene por qué Pedir en pantalla A lo sumo Se llamaría Sumar Y pedir por pantalla Y vamos a otra regla Las funciones Tienen que tener Nombres De acciones Atómicas Alguien levantó La mano Gracias ¿Se entiende eso? Acciones atómicas Yo cuando creo Una función La función Tiene que hacer Algo atómico Es decir No puede hacer Tres cosas a la vez No puedo Hacer una función Que suma Multiplica Y divide Y divida ¿Por qué? Porque es un principio De diseño Es un principio De buenas prácticas De programación Cada función Hace una única acción Con lo cual Meter Entrada y salida Es meterle más acciones Está prohibido ¿Se entendió eso? Mauro Sí Una pregunta ¿El main No es un void? El main No es un void Esperen que tengo Que abrir la puerta Sienten que el main Hace un return cero O sea Ahí Ya que haga un return cero Te das cuenta Que no es void Porque devuelve algo Devuelve un número Por más que ese número Sea cero Es un número Entonces No es void El main El main No es un void Porque le tiene que devolver Le tiene que devolver Un valor A El sistema operativo Con lo cual No es void En una parte De la guía De introducción a C En la de indentación Había visto Que En el ejemplo Que mostraba Ponía Int main Y entre paréntesis Void Eso es otra cosa Ah, ok ¿Sí? O sea Entre paréntesis Void Es que no recibe nada Pero si no lo pones No, no pasa nada Es lo mismo Que poner paréntesis Paréntesis Después El 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 Poner void Entre paréntesis Es lo mismo Que poner paréntesis Paréntesis Es una equivalencia ¿Sí? Claro Gracias Y por eso Me confunde el void ¿Por qué no retorno nada Si es que Quiero retornar un void? Digo ¿Por qué Poner el retorno void Si podés no retornar nada? Porque no podés retornar nada O sea, mirá Ah Si yo acá Hago una función Y le saco void Y digo Imprimir Imprimir Suma 10 De 10 De los 10 Primeros números Imprimir Imprimir suma De 1 A 10 ¿Sí? No recibe nada Es una función ¿Qué va a hacer? La función Hace algo Imprime Los 10 primeros números ¿Devuelve algo? ¿Devuelve algo? No, no No Entonces, ¿qué hago? Hago int Int ¿Sí? Vamos a hacer el Wild int Punto y coma Y Igual Igual a cero Perdón, me fui el caracho ¿Dónde estaba? Acá Int I I Igual I Igual a cero Punto y coma Wild I Igual I Menor Igual A 9 De 1 a cero Dije Entonces vale 1 A 10 Menor o igual que 10 ¿Qué hago? Printf ¿Sí? Por ciento I Barra N Así lo hacemos rápido Para Coma I Bien ¿Y qué devuelvo? Nada Entonces Si no devuelvo nada Lo cierro Bien Bueno Si no le pongo Acá están viendo que no le puse nada ¿Sí? Sí, ¿por qué? Bueno, porque La pregunta es Intentemos Ver qué pasa si no le pongo nada Bueno, ya me tiró un error Return time default to int Me está diciendo Mirá, si no le pones nada Yo voy a suponer que va a hacer Va a devolver un entero Y yo no quiero que devuelva un entero ¿Se entiende? Si yo compilo esto Me está diciendo Que por defecto Le va a poner entero a eso Y yo no quiero devolver un número Entero Yo no quiero devolver nada Con lo cual Te voy a poner Voy ¿Sí? Listo Ya está No me chilla más ¿Sí? Entonces Ahora voy al programa principal Saco todo esto Vamos a Vamos a Borrarlo D, 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 D Y yo lo que hago es Llamar a la función Imprimir Suma Suma 1 A 10 ¿Sí? Que me mande de mal En algún lado Me metí a algo que está mal Primero acá tengo que poner Y más Te falta una llave Te falta una llave Ay Dios Te falta una llave Sí, acá, ¿no? Sí Ahí me di cuenta Ahí está Ahí está bien Está lindo ¿Sí? Y ahora vamos a FG Ah, no Control Z Y vamos a Compilar Y ahora vamos a Ejecutar We are the champion ¿Bien? La función No devolvió nada ¿Sí? E imprime Perdón, María Que te hice Escribir Semeja ¿Dónde está? No me la que te hice Escribir Semejante Párrafo Ah, María Marco En principio La función Bien ¿Se entendió esto? ¿Sí? La forma que tenemos Para hacer Funciones Que no devuelvan Nada Y puedan hacer En realidad Esto Cuando una función No devuelve nada No devuelve nada Tiene un nombre Que en otro lenguaje De programación Lo diferencia Se llama Procedimiento ¿Sí? En C Todos son Todos son Fusiones ¿Sí? Nada ¿Qué pasa con los parámetros De una función Voy? Nada Le puedo poner Int Hasta Y mirá lo que hago Y ahora me está chillando Porque me falta Acá el número Hasta Primero se llama Hasta Y ahora le digo Bueno Hasta 100 ¿Bien? O sea ¿Qué hizo? Me imprimió Hasta 100 Digamos Las funciones Tipo void Son las únicas Que tienen Permitido Utilizar Printf Y escape Si quieren poner Como regla Las funciones De tipo void Si pueden Imprimir Y leer Las otras funciones No Porque las funciones De tipo void Son aquellas Que no tienen La restricción De Una función O una acción ¿Se entiende? ¿Me siguieron ahí O me perdieron? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe Perdón No me queda claro O sea Si bien dijiste Que void No devuelve nada O sea Es un conjunto vacío Un dato vacío Sí, de hecho Mirá La función No tiene return Está bien Pero o sea Cuando lo Lo compilaste Imprimió Del 1 al 10 Y si pones Int Va a devolver lo mismo O estoy errado Si pones ¿Cómo? Si Si declaras En vez de void Declaras Int Como dato Va a imprimir lo mismo No, mirá Eso es lo que O sea Me confunde Hay dos cosas Que te hacen confundir Mirá Primero vamos a hacer esto Primero vamos a hacer esto O sea Pensar cuándo Lo tengo que usar realmente Int Si yo te pongo acá Int Mirá cómo está escrita La función acá abajo ¿Está asignada Alguna cosa? No Bueno Mirá ahora Yo no lo asigné a nada ¿Sí? Te permite Pero ese entero ¿A dónde va a parar? ¿Se entiende? ¿Puedo hacer un comentario? Me parece Sí, sí Ahí te dejo Ok El entero lo vas a dejar ahí Como Colgado Conceptualmente No tiene sentido Tener una función Que devuelva un entero Y que además Haga Varias cosas Porque Devolver un entero Implica haber hecho un cálculo ¿Se entiende? Una acción Algo Atómico Que te devuelve un valor No tiene sentido En este momento De la cursada Devolver un entero E imprimir los 10 números ¿Para qué? Estás haciendo dos cosas Devolvés E imprimís Yo dije que las acciones son atómicas Entonces Las funciones son atómicas Entonces Para romper la atomicidad Lo único que podés hacer Es ponerle acá void Y acá te permite Con void Podés hacer lo que se te cante Incluso Imprimir Suma Uno Uno Hasta Y Feliz cumpleaños Entonces Voy acá A lo último Printf ¿Están profesos? estando dentro del void ¿cómo? ah, nada, no ve bien la llave sí, sí, está pensé que estaba fuera sí, sí, está dentro del void perdón, ¿eh? ay, qué tipo de salame que soy imprimí los 100 números y feliz cumpleaños eso una función void te lo permite conceptualmente y como buen programador y como buena práctica de programación si la función no es void solo puede hacer operaciones que devuelvan un valor y nada más es una regla, digamos es como no poder doblar a la izquierda ¿sí? cuando estás manejando si vos estás manejando y doblás a la izquierda en una en una doble mano estás cometiendo un problema bueno, acá es lo mismo si vos estás en una función e imprimís algo si la función es de tipo in double, está mal conceptualmente ¿cuál es la diferencia? ¿por qué? eso es lo que hace que algo sea anyful contra un buen programador ¿sí? la idea es que las funciones que son de un tipo determinado de datos solo se remitan a devolver un valor y nada más de hecho a devolver el valor del tipo de datos que deberían devolver una función de tipo void puede hacer lo que se le cante ¿sí? un comentario sobre la pregunta que he hecho Lean creo que vos te estás confundido entre imprimir por pantalla y devolver no son lo mismo ¿sí? una cosa es imprimir por pantalla y otra cosa es devolver lo que devuelve la función es lo que vos usás como programador cuando estás lo que llamás a la función te devuelve un valor y otra cosa es lo que imprime ¿sí? imprimir por pantalla es una acción claro no sé si soy el único pero todavía no le encuentro ahora voy a volver a leer los apuntes pero digo no le encuentro la vuelta de cuándo usar un void un void lo usás cuando o en qué momento por ejemplo pará yo te voy a dar el ejemplo cuando tenés que hacer algo que no devuelve nada por ejemplo imprimir los n primeros números vos eso lo hacés en una función ¿sí? está bien ¿sí? ¿qué tenés que devolver ahí? los números nada más no no devolverlos estás confundiendo como dice Tommy devolver con imprimir vos ahí tenés que imprimir los números en pantalla pero no tenés que devolver nada o sea ahí te están pidiendo que lo que te piden es que imprima los números no devolvés nada está bien creo entender sí está bien ¿entendés? o sea si yo te digo imprimirme los primeros 100 números primos ¿qué tenés que devolver ahí? nada o sea imprimir nada tengo que no tengo que devolver nada está bien está bien esa es la diferencia imprimir y devolver no es lo mismo devolver es el acto de que una función dice que el valor calculado es tanto o sea que devolver o sea si un void no lo podríamos usar para tomar un input del usuario porque habría que devolver el input exacto si no queda del todo claro no se preocupen es difícil siempre cuesta entender devolver al principio es como uno de los puntos como uno de los primeros puntos de inflexión en la materia que es como che para qué una función que no hace nada o sea que no devuelve nada porque claro no no sé si me confundí porque tenemos como la cabeza muy como venimos de hablar de funciones en matemáticas que las funciones son cajitas que yo le paso un número y me devuelve otro número y es como que si yo tengo una cajita que le pongo cosas y no me devuelve nada ¿para qué la necesito? eso es porque estamos como pensando muy en matemático en que la función solo suma resta multiplica son operaciones van a empezar a entender cuando las hacemos tienen que empezar o sea van a de a poco aprender a como cambiar tipo a reescribir su cabeza para para pensar en que las funciones no necesariamente son las funciones matemáticas yo por ejemplo quiero una función que tipo si pienso en el problema que le quiero avisar a mi hermana que vamos a comer a las 9 de la noche ¿no? yo voy y le digo che comemos a las 9 de la noche y me vuelvo no necesito o sea no para no cualquier cosa olvídense eso olvídense eso no importa tipo no no tengo que devolver cosas o sea ejemplo prender una luz eso yo voy prendo la luz y listo ya está no quiero ahora otra cosa distinta es una función que me diga si una luz está prendida o apagada ahí va a devolver un valor o sea pero la acción cuando lo que hace son acciones que no tienen un cálculo una devolución de nada sino simplemente acciones como por ejemplo una impresión por pantalla normalmente se utiliza una función que devuelve nada y además de la impresión por pantalla ¿qué otra cosa podría ser? ¿puedo agregar algo? sí una cosa un consejo que para algo que me gustaría que me hubieran dicho a mí viva en el proceso porque ahora no entienden de qué sirve porque también hay cosas que le faltan aprender yo en mi paso por estas materias creo que void es una de las funciones que más termina gozando ¿por qué? porque hay cosas que todavía les faltan aprender que capaz por eso no le ven utilidad entonces cuando empiecen a aprender otras cosas y hacer trabajos prácticos y demás ahí van a poder entender bien bien por qué capaz usan void ahora porque saben como aprendieron muy poco hasta ahora entonces capaz por eso no entienden el sentido de bueno ¿por qué necesito una función void? y con el tiempo lo van a ir entendiendo entonces no se desesperen que con el tiempo lo van a ir viendo eso es como mi consejo bien profesor disculpe entonces yo puedo usar void para un saludo o comunicado tal cual porque no necesito devolver ningún valor tal cual o sea si yo tengo por ejemplo un menú por pantalla tengo que imprimir un menú uso una 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 función void ¿por qué? porque es imprimir nada más ¿sí? para hacer el UI de algo tal cual uso una función void para calcular una una serie de números que cumplan con algún determinado criterio quiero imprimir por pantalla los los números cuadrados todos los números al cuadrado los primeros 100 enteros al cuadrado es una función void ¿por qué? porque no devuelve ningún valor ahora si yo te digo quiero una función que me devuelva el logaritmo en base 2 de un número ahí ya no es una función tipo void porque me tiene que devolver un valor yo le paso 2 me tiene que devolver 4 volvemos en base 2 ¿sí no? 2 1 perdón 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 ya hace 3 horas que estoy bien sí entonces por ejemplo podríamos decir que la función printf nos devuelve void porque si pusiéramos por ejemplo una variable porque justo me acordé de este ejemplo cuando hablaban de la diferencia entre que printf no es que te devuelve un valor sino que tiene como un efecto secundario de aparece el texto en la terminal entonces me acordé que también lo podemos explicar como que si ponemos una variable por ejemplo cumpleaños igual a printf y ponemos algo dentro la variable va a tener nada dentro le va a meter void me hiciste acordar algo y te agradezco la intervención exactamente cuando una función es una función hay dos formas de definir una función una función pura y una función con efectos secundarios una función pura es una función que lo único que hace es se remite a hacer lo que tiene que hacer y devolver un valor es una función pura ¿sí? y una función con efectos secundarios es una función que además hace otras cosas que no debe que no está mal pero son cosas que una función pura no haría ¿sí? una función pura no imprime por pantalla o sea imprimir por pantalla es un efecto secundario ¿sí? ¿por qué? porque yo estoy calculando una serie de números al cuadro y además los imprimo bueno si quieren verlo así toda función pura ¿sí? devuelve un valor cualquier función con efecto secundario o sea con impresión por pantalla ¿sí? no no es una función de tipo void ¿se entiende así? ¿sí? si no o sea quédense con la duda van a el jueves profundizar más van a haber ejemplos y como dice Rosario este tema como que va a quedar más claro cuando veamos otros ustedes recién están aprendiendo que es una función o sea una función es uno de los como componentes básicos de la programación y recién ahora lo están aprendiendo o sea imagínense todo lo que les falta que es entendible que tipo vean una función que no vuelve nadie para qué la necesito o sea quédense con la duda o sea por ahora quédense con que una función por ejemplo que imprime no tiene que devolver nada solo tiene que imprimir y listo entonces como que ahí puedes ver una utilidad van a haber otras ¿sí? bien bueno Leandro sí decime no no me quedo levantada la mano perdón listo bajada Víctor gracias Víctor también sí algo que no entendí porque había comentado que las funciones tienen que ser lo más atómicas posibles pero ahí cuando esa función con void es atómicas posibles sí pero ahí cuando definió el void la función con void está haciendo dos cosas imprimir suma y feliz cumpla eso no está mal no está mal porque es void justamente porque es una función que lo que hace es agrupar el resultado de la ejecución de varias cosas que tienen efectos secundarios ¿se entiende? por ejemplo calcular el cuadrado de los n número cuadrado y además imprimirlo al tener es una función rebelde exacto al tener una al tener efectos secundarios como una impresión es una función las funciones puras cumplen con lo que yo dije de que son lo más atómicas posibles y que hacen una única cosa lo demás es void si querés verlo o sea que conceptualmente en void se pueden agregar a más de una acción en void podés hacer lo que se te cante listo perfecto Carolina decime entonces una pregunta la forma correcta convengamos de imprimir por ejemplo el hola mundo sería con un void o sea nuestro primer hola mundo hubiera estado bien hecho con un void porque o sea no me tiene que devolver nada exactamente pero el main siempre o sea el main no puede ser void tiene que devolverle algo al sistema operativo con lo cual bueno nada le devolvemos cero porque lo imprimió sabemos que no va a fallar ¿se entiende? pero sí si fuera una función que imprima solo algo es una función de tipo void Juan Pablo perdón perdón toqué sin querer listo listo ¿se entendió? otra pregunta o sea entonces yo puedo yo puedo usar una función con void que me calcule el cuadrado y luego me lo imprime y está bien definido porque el tercer void puede ser más de una cosa sí ahora bien eso está bien pero lo que hay que tener mucho cuidado es con el nombre que le pongo una de las cosas hay un dicho que es hay como la espera que no me acuerdo hay 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 dos cosas hay dos cosas hay dos cosas difíciles en ciencia de la computación poner nombres concurrencia y errarles por uno ¿se entiende? hay dos cosas difíciles en ciencia de la computación poner nombres concurrencia y errarles por uno ¿sí? en los void entonces cuando uno pone un nombre tiene que tener cuidado porque si yo pongo un nombre de una función como la que yo definí pura y le digo imprime el cuadrado de un número esa función y esa función devuelve un entero y hay algo que está mal ahí o una función que diga cuadrado y además te devuelve el cuadrado pero solo imprime y además te lo imprime está mal conceptualmente porque no no devuelve el cuadrado lo devuelve y lo imprime entonces lo normal es que los nombres tienen que ser autodescriptivos y tienen que decir lo que hacen las funciones ¿se entiende? entonces si calcula el cuadrado calcula el cuadrado si calcula el cuadrado y lo imprime calcula el cuadrado y lo imprime si ¿se entiende lo que quiero decir? o sea el poner nombres no es trivial con lo cual los nombres que yo pongo cuadrado entonces esto lo que hace es calcular el cuadrado o podría poner calcular cuadrado está mejor sí, es más largo pero está mejor yo debería tener ¿por qué? porque yo miren esto si yo agarro acá y yo te pongo esto ¿qué hace la función X? ustedes ya lo saben ahora si un tipo que no sabe que hace la función X ¿qué tiene que hacer? tenés que empezar a ver a probar con números ¿sí? o sea con lo cual la función X que recibe un número Y no me está aportando nada sin embargo la función que se llama cuadrado que recibe un número y que el cuadrado es un número por un número y me devuelve el cuadrado es narrativa tiene una narrativa propia y me está diciendo qué miércoles hace y además me la está haciendo entender si yo te digo INTX recibe un Y y devuelve Y por Y o sea esta es fácil pero te puedo poner una que tenga 10 líneas y te va a tomar un rato muy largo determinar qué es lo que está haciendo esa función en cambio si yo agarro una función y le pongo bellos nombres ¿qué quiere decir bellos nombres? nombres autodescriptivos ¿sí? donde si algo es un número es un número otro número el cuadrado la suma y devuelve return la suma la función al leerla se describe por sí misma se llama autodescriptiva ¿sí? yo tengo que usar nombres autodescriptivos y los nombres autodescriptivos tienen que decir lo que hace si yo digo cuadrado y después tengo un printf no estoy diciendo realmente lo que hace estoy escondiendo cosas estoy metiendo el printf ahí y no es una función pura tiene un efecto secundario que es imprimir por pantalla además perdón me agrego una cosa fíjense que las funciones que tienen un tipo de retorno int char lo que sea se llaman como lo que devuelven ¿sí? por ejemplo cuadrado que devuelve un cuadrado se llama int cuadrado ¿sí? en cambio el void como hacen cosas en este caso imprimir se llaman con verbos entonces el void se suele llamar con verbos y las que tienen las que devuelven cosas se suelen llamar como lo que devuelven exactamente con el tema de los nombres sí o sea poner nombres no es fácil ¿sí? es una cosa a la que vamos a tener que aprender ¿cuál es? uno puede decir sí pero poner un nombre ¿cuál es la diferencia? bueno entre un any full y un buen programador ¿por qué? porque si yo vengo después de 5 años a leer esta función y esta no me va a costar pero si tiene 15 líneas y va a ser un poquito ¿sí? podría estar en un tiempo ¿qué estaba haciendo acá? ¿y qué era? le estaba pasando acá en esta no 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 tardo nada cuadrado B2 cuadrado versión 2 recibe un número en la variable del cuadrado ¿qué hace? un número por un número ah mira calcula el cuadrado ¿y qué devuelve? el cuadrado listo ya está entendí al toque lo que hace ¿bien? también elegir también elegir buenos nombres nos obliga a que las funciones sean atómicas porque por ejemplo si al voy le llamo imprimir suma y dice feliz cumpleaños y después te llama tal cosa no o sea si llama imprimir hasta 100 imprima hasta 100 y listo y salí de ahí y terminó si quiere imprimir feliz cumple me hago otro procedimiento que imprima feliz cumple por ejemplo los buenos nombres también nos obligan a hacer las funciones más atómicas y no se pierdan que esa es la idea de usar funciones hacer que nuestro código se lea más rápido las funciones sean cortas y que si otra persona viene y lee lo que estoy haciendo entiende qué hace cada función porque tiene buenos nombres y no me queda un choclazo en cada cosa en cada función o sea si tengo que hacer esfuerzo para entender lo que hace una función es porque el que puso el nombre no sabía poner nombres claro si a ustedes es complejo no es algo tonto no es que ah bueno tal vez no sí perdón no que digo claro cuando ustedes ustedes cuando programen tienen que siempre estar pensando tipo che esto otra persona si viene y lo lee lo entendería entonces eso siempre cuestionarse eso les va a llevar a bueno cumplir con estas buenas prácticas digamos al momento de elegir nombres elegir nombres para variables y demás se tiene que entender de un vistazo digamos exactamente yo digo que son autodescriptivos los nombres tienen que ser autodescriptivos y vos cuando lees es una narrativa es como que estás leyendo lo que hace voy a imprimir suma 1 hasta 1 1 hasta int hasta mirá ya me está diciendo que lo que ingresa es hasta entonces mientras y sea menor que hasta imprimirí sumale 1 listo ya está o sea no hay mucho que decir si o sea es autodescriptiva y otra cosa importante es que la función las funciones que no devuelven nada se llaman como acciones ven que imprimir está como el printf sin embargo la función cuadrado yo tengo que hacer esto hay una diferencia bastante grande en estas dos formas de llamar a una función acá acá estoy llamando y como no devuelve nada si la función se ejecuta y sigue el programa pero acá la función siempre que devuelve un valor está del lado derecho de una asignación o siempre está en un parámetro de una función o está como una algo en una expresión y cuadrado de dos mayor que cinco esto va a dar falso a cierta cosa que se yo red zone menos uno ¿sí? ¿dónde está cuadrado? en una expresión booleana ¿dónde está cuadrado? del lado derecho de una asignación una función de tipo boole nunca se va a poder encontrar ahí porque ¿qué deja la función de tipo boole? el conjunto vacío y el conjunto vacío no es un no es no es un valor asignable a ninguna cosa de esto no existe si yo hago una si yo intento declarar una función de tipo boole y ponerle el valor no puedo me explota el programa funciones dentro de funciones si se pueden si se pueden mirá vamos a hacer un ejemplo y ya termino con esto y siguen ustedes una función que sea int duplicar int sumar ¿sí? recibe int un número coma creo que lo tengo hecho ¿no? sumar vamos a ver si ya tengo hecho no vamos a hacerlo int sumar un número int otro número return un número un número un número más otro número ¿está bien? ahora yo te digo hago esta función int duplicar int valor un valor ¿sí? y mira esto ¿bien? agarro la función la función la función duplicar recibe un valor y duplica el valor ¿y qué hace? llama a sumar sumar ¿con qué parámetros? el mismo valor si yo sumo un valor con otro ¿qué hago? lo duplico ¿se entiende? bien a ver qué cosas más importantes y capaz que me olvidé de decir no creo que no Tommy ¿querés seguir vos? dale pasamos a ver vamos a hacer esto no voy a llegar a dar pasaje por valor hay un video no es largo son 20 minutos está subiendo el canal ya mismo está desde jueves pueden entrar si quieren vuelvo a mandar el link ahí está explicado vamos a pasar con el Cajud sobre lo que vimos recién de funciones para como reforzar esto y y lo dejamos ahí ¿les parece? sí donia rosa bueno manqueme porque ahora cualquier duda nos pueden escribir una cosa que los pido que sea que seamos honestos intelectualmente es antes de cualquier cosa vean los videos porque si no ven los videos digamos no tiene sentido digamos si vos me vas a preguntar algo de algo que no leíste o que no viste me estás haciendo hacer un trabajo a mí que ya está hecho digamos entonces vean el video si el video no queda claro está el video de la clase entera del 4 metros pasado si ahí no te queda claro si ahí no te queda claro nos avisás y te tiramos una mano pero básicamente la idea es que los videos están para ver porque si no las clases virtuales también no tiene sentido que repita como un loro 6-4 metros seguido lo mismo y nadie vea los videos anteriores ¿sí? o sea empecemos a usar un poco la estrategia de claro no reinventemos la rueda pinchada sería no reinventemos la rueda no reinventemos la rueda pinchada si ya está hecha digamos véanlo y listo seamos prácticos y reciclemos una cosa o sea hay un tema que faltó ¿sí? ese video específicamente de pasaje por valor véanlo porque ahí o sea no es algo nuevo es algo que como para mencionar y es un problema importante que vamos a resolver la clase que viene pero véanlo ahí está explicado por Tomás del pasado con un ejemplito ¿sí? yo confío en ese Tomás va de realidad tomó malas decisiones y bueno ahora yo tengo que arreglarlas pero sí y vean el Méndez del pasado también y si no les quedó todo claro esto también hay un video de funciones y procedimientos ¿sí? bueno pueden verlo ¿qué quiere decir? tienen los recursos seamos serios no esperen solo ver la clase para entender porque estamos en la universidad la realidad es esa vayan y vean los recursos léanlos y si en algún momento queda algo no claro ahí sí tal cual voy ver los videos o sea no devuelve nada y tienen que hacer muchas cosas ahí estoy compartiendo recuerden poner el padrón y pongan su nombre también tipo pongan que yo Tomás y su padrón o bueno no Tomás su padrón pero su nombre y su padrón así al menos podemos saber quién es quién pero con que pongan el padrón es como que ya basta se acuerdan cómo era en cualquier cosa va se está viendo ¿no el cajú? se ve perfecto no sé si este lo hizo jodiendo o si vos estás llevado a Tomás pero bueno está perfecto bueno dale espero que vayas entrando a ver yo saqué algunas preguntas debería ser de todo lo que ya vimos hoy y bueno para reforzar estos temas porque como dije antes esto funciona expresivamente entonces es como uno de los grandes pilares de la tipo materia el tema de como agarrar un problema y partirlo en problemas más chiquitos es muy importante entonces queremos que se entienda ¿sí? Tomi no sé si es mi pantalla pero ahí está se había trabado todo vale pero ahora ya está volviendo a la normalidad ok claro es cuando yo voy al ahora se traba y cuando lo vuelvo a mirar ese trabado que es bueno la música la musiquita del cajón no espera ¿no se escucha? no igual ahora no estoy escuchando nada yo pero estás como estoy compartiendo para vamos 07 vamos a hacer esto bánquenme y si no hay música no es juego se está iniciando mi cámara ahí hola para igual vamos a hacer así perdónen 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 ahí está tuve que venir a la otra cuenta ahora no se está escuchando el loop ¿no? no quédate tranquilo ok pero no se escucha la música no se escucha la música tampoco la escucho o sea se termina la música no sé estamos esperando que entre todo supongo que pero qué raro a ver pone un video de youtube hay un video que es una obra de música de cajón ahí está ahí está ahí está pero esta es fantasy bueno está ahí no ¿cómo que la borré? sí bueno 102 no sé si más gente está esperando entrar ya pusimos un montón voy a poner la cámara así María de Rosario no le pides al teclado que está sufriendo perdón no sé si más gente va a entrar perdón el teclado no porque igual ahora no sabe el teclado le dura más o menos creo que dos meses después tiene que cambiarlo claro para los nuevos esto básicamente vayan busquen cajón desde el celular o desde la compu vayan les va a pedir un pin tienen que poner este que está acá y pongan su padrón cuando les pida el nombre ¿sí? padrón y nombre si quieren y nada básicamente es como una serie de preguntas ¿sí? María de Rosario vamos a esperar un poquito más hayas ampliado tu memoria en tu cerebro porque te acordaste de mi nombre te compraste una nueva memoria la extendió sí me compró más RAM pasame el dato donde porque yo necesito por lo menos 4 gigas más bueno si se olvidó de otra persona bueno ¿listo? no sé si hay en que todavía falta mando un mensaje ahora lo esperamos le voy a dejar un poco la música un poquito nomás está buena pero muchas vibras navideñas bueno mando entonces la primera práctica no da puntos es una encuesta la mejor oída para acompañar el desayuno en su opinión ¿no? alta grieta es como la de las tostadas claro a ver bueno esto es más para que los huevos se familiaricen cómo va la cosa las próximas iban a dar puntos pero acá podemos ver bueno 60 el café los que ponen otras que ponen chat cuál es la que le guste Malta la otra vez de acuerdo que yo la hice cuatro y de Rosario y de otra persona que ha dicho esto de Malta yo no la conocía la fui a comprar es como es raro para los que no sepan o sea a mí me moló la cabeza es como es como si fuera una mezcla entre café y chocolatada básicamente viene un polvito lo mezclás con la leche y y no sé tiene como un gusto se compra en el súper o sea yo no lo conocía tengo un gusto entre como café y chocolatada no sé tipo para que sepan no sé a mí me pareció raro no sé gracias por el dato no sé todo yendo a comprar Malta o sea a mí me costó encontrarla tipo estaba en la como abajo una bolsita que decía Malta así que hay como un chaboncito bueno bueno sí no sé depende supongo que la marca pero pero sí bueno está mucho hablando de que desayunan con tipo alguna bebida alcohólica no sé no sé cuál de de todas será mejor para para empezar bien el día ¿no? bueno bueno vamos bueno entonces ahora sí empezamos con las preguntas por así postas ¿cuál es el tipo de cuál es el tipo de retorno de la función y acá está int función chara float b int set acuérdense que o sea mientras más rápido contestan más puntos le da pero si contestan mal le da cero puntos entonces lean la pregunta tipo traten de no como a tocar la primera que leen ¿ok? bueno una cosa acá nos llegaron creo que las otras tienen más tiempo no sé si si se les trabó y no llegaron a contestar o si fueron no hay problema pero bueno acá la respuesta correcta era int bien vamos a volver a bueno acá no hace falta mostrarlo recuerden que a ver esto ¿cómo se llamaba esto? ¿cómo se llamaba esto? de una función ¿qué es? firma la firma exacto firma también se le dice prototipo a veces pero eso viene como de otro de otra cosa pero se le puede decir así la firma ¿sí? la firma de la función recuerden que lo primero que se le pone en la firma es ¿qué devuelve la función? ¿qué tipo de dato? ¿no? si acá hubiera sido void este es un procedimiento no devuelve nada pero acá en este caso dice int entonces por eso la respuesta es simple después lo que está acá es el nombre esto lo que está acá es el nombre y lo que está acá son los que llamamos parámetros ¿sí? los que pusieron no devuelve nada no sé si es que se depuraron o bueno si no entendían por qué la respuesta es simple o sea es por esto siempre lo primero que va es ¿qué tipo de dato devuelve? entonces sabemos que esta función por más que no sepamos que haga sabemos que devuelve un it ¿sí? bien a ver, espera ¿qué pasó? ¿hubo problemas? no, no, no una no pasó nada no, dicen que tienen que cambiar la pestaña pero no abran otra ventana y pónganla tipo achíquenlo y pónganlo al lado de la pantalla de Tommy sí claro así van leyendo y eligiendo la respuesta al lado si no bueno, ya si no para la próxima del celular también se puede y como porque en realidad la otra solo necesitas para darle al botoncito ¿viste? tipo la pregunta la lees de mi pantalla pero bueno pasamos vamos a la siguiente entonces ¿se entendió esta? acá nos van a poner los puntos de cómo vienen next esta es de verdadero o falso ¿sí? cuando llamo a una función tengo que especificar su tipo de dato ¿verdadero o falso? la música al menos esta vez está más como animada ¿no? que las otras que era muy tensa sí, está copada opa bueno ok bueno veamos tal vez respondieron rápido claro respondieron rápido a ver vamos a leerla de vuelta cuando llamo a una función tengo que especificar su tipo de dato y la palabra clave acá es llamo cuando hablamos de funciones hay dos acciones con las funciones llamar y definir lo que hacemos cuando la definimos o declaramos en realidad no es lo mismo pero para esta materia definir y declarar vamos a llamarlo como lo mismo es bueno yo le estoy diciendo al compilador mirá voy a crear una función que se llama sumar recibe estas cosas devuelvo un entero y esto es lo que hace esta función eso es declararla y ahí si le toca decir mirá esta función cuando la declaro esta función sumar devuelvo un entero ahora llamar es cuando yo digo bueno en el main quiero usar la función sumar y que hago pongo sumar y le pongo entre paréntesis 3 y 2 para que me devuelva 5 ahí no tengo que decir esta función devuelve entero ahí directamente yo pongo sumar y los valores que quiero pero no tengo que poner que devuelve eso estaba arriba cuando yo la declaré o definí ¿se entienden los que o sea los 72 que que se equivocaron? o sea tipo lo importante acá es no los puntos sino que entiendan para que no comentan ese error ¿sí? lo importante es los que no entiendan me avisan la diferencia entre definir o declarar y llamar ¿sí? son dos cosas diferentes bien cualquiera si no se entiende me lo ponen por el chat ¿bien? bueno pasamos a la siguiente sí por eso es como que te da como responder rápido pero termina pasando eso ¿sí? bueno y acá cambió todo esto no será vos Rosario ¿no? sí sí yo no 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 es mi hermana ah está pasando todas las respuestas bien esta es de multi-select ¿sí? pueden elegir más de una de las siguientes opciones ¿cuáles forman parte de la firma barra prototipo de una función? ¿sí? se puede elegir más de una bueno acá cambió el tono el ritmo hay un bailar bien igual esta ya puedo decir que no no tocaron todo de una como que tardó en empezar a seguir el answer entonces están como está bien que lean más ¿sí? y acá también veo no sé si me debería darle más tiempo a la próxima o qué pero no llegan a contestar todos bien esta es la respuesta correcta ¿sí? parámetros tipo retorno y nombre una función ese se la firma ¿no? es a ver ah no puedo mostrar antes pero les comparto ahora eh no hay que abrir su line bueno mientras se abre voy contando ¿no? acuérdense que la firma era eso que iba que hablamos al principio que iba arriba ¿no? que decía por ejemplo en el caso que yo mostré era int función y los tres parámetros ¿no? entonces ¿qué cosas van en la firma? va el tipo de dato que devuelve ¿no? el tipo de retorno el nombre ¿no? como se llama y los parámetros que recibe ¿sí? el código de la función eso es otra cosa se llama cuerpo ¿sí? ese es el cuerpo de la función ¿por qué no se me abre su line? a ver bueno a ver si abro ahí se me ha reviso el estudio perfecto vamos a cerrarlo pues de otra materia ahora les voy a compartir van a dejar de ver el Cajud por un segundito van a venir acá les voy a traer no recuerden poner yo tengo acá int le voy a agrandar un poco la letra sumar int a int b y return a esto que está acá vamos a separarlo esto que está acá es la firma ¿sí? que va en la firma el tipo de retorno el nombre y los parámetros ¿sí? además y podría haber puesto ¿no? tipo están y cada parámetro tiene tiene que tener su nombre o sea a y su tipo de dato int ¿sí? y después esto que está acá entre chaves que es el código de la función es el cuerpo ¿sí? entonces son dos cosas diferentes está la firma y el cuerpo ¿sí? Tommy fíjate que a veces perdón de repente como que es como si te apagas un poco el micrófono y se escucha muy bajito ok ¿ahora se escucha bien? ahí se escucha un poco mejor ok si no me avisa que está funcionando mal el micrófono ok dale bueno ¿bien se entiende? entonces ahí vamos a volver al ¿espera? ¿estaban viendo el sublime o no? sí, sí, sí tranqui ok, listo y ahora vamos a volver ah, porque también estoy como bueno, espera vamos a hacer así claro, porque ahora estoy haciendo un lío con la cuenta de Google y la mía voy a dejar de presentar vamos a volver a presentar Tomi, ahí abrí polémica y están preguntando si se puede usar camel en vez de snake case en la cátedra ¿nosotros predefinimos usar snake case? sí vamos, o sea para tener todos un mismo estándar no es que uno está bien y otro está mal pero para todos tener un mismo estándar vamos a usar todos vamos a ponerlo de acuerdo y usar todos snake case entonces snake o sea escribimos snake case y camel case son formas de escribir cosas en código ¿sí? snake sería todo con minúsculas y separamos palabras con barra baja como escribí yo hoy claro como escribió todo el mundo hasta que hasta que arrancó la polémica y después camel case sería cada vez que arrancás una palabra nueva la empezás con mayúscula si esa no la usamos si quieren no fue arrancó la polémica hasta que Manuel decidió por sí solo que era camel case después que teníamos los apuntes que era snake case después que teníamos los apuntes todos en camel case bueno sí pasa que Ro recién mandó un ejemplo escrito en camel entonces dije ah ya y por eso lo quise aclarar con las dudas porque el modico le está rompiendo nos está pudriendo el cerebro no pasa que bueno no importa es como una de las grandes holy words que dice Mariano de las peleas entre cuál es mejor son lo mismo así en forma de por un nombre da igual pero normalmente para que todos escribamos lo mismo escribimos en snake case bueno pasamos a la siguiente si cualquiera o no se ha entendido de esta explicación vamos no se dice sí y repetimos o hay 23 personas que están en una streak Carlos viene primero ok esta es de una respuesta ¿sí? no hay de comandante ¿cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? un procedimiento es una función que no tiene parámetros un procedimiento es una función que no interactúa con el usuario un procedimiento es una función que no devuelve nada o son lo mismo esta leí más tiempo porque la respuesta es más larga así que tengo miedo le tengo miedo a esta pregunta sí yo yo también encima la canción sí no recuerdo cuántas acá dice son siete preguntas hay tensión en el aire sí perfecto bueno 100 respuestas bien ¿cuál es la diferencia entre una función y procedimiento? es que las funciones eran o sea los procedimientos eran las funciones void ¿se acuerdan? o sea las funciones void cuando decimos que una función es void int lo que sea es que devuelve las funciones de tipo void las llamamos procedimientos son las funciones que no devuelven nada ¿sí? que no devuelven nada eran funciones que imprimían que hacían otras cosas pero no devuelven un valor ¿sí? esas son las diferencias ¿sí? yo después puse bueno yo lo mismo no ¿sí? tipo o sea en realidad los dos son se podría decir que son funciones pero nosotros hacemos la distinción de llamar algunas funciones y otras procedimientos porque al final no las vamos a usar para lo mismo ¿sí? claro o sea un procedimiento es una función pero no cualquier función es un procedimiento exacto no es un sí solo sí exacto después tenemos un procedimiento es una función que no tiene parámetros bien entonces o sea no tiene nada que ver los parámetros con si algo sea un procedimiento o una función el main no devuelve no tiene parámetros por así decirlo bien ustedes ponen o sea para los que no se nos cuenta el main es una función o sea ustedes lo escriben como una función int main paréntesis y paréntesis y abren las llaves es una función es la función como principal y es una función ahí no le ponen nada entonces esa sigue siendo una función no es un procedimiento porque devuelve un entero ¿sí? lo mismo con otras ¿bien? y después la otra la otra respuesta era un procedimiento es una función que no interactúa con el usuario bueno la idea es al revés ¿no? tipo que los procedimientos al menos por ahora son o sea lo que entendemos son como funciones que van a interactuar con el usuario no es una regla como que todas las funciones voy a interactuar con el usuario vamos a ver otras que tal vez no lo hacen pero no es como una definición si la definición es una un procedimiento es una función que no devuelve nada que es de tipo void ¿sí? ¿se entiende? ¿por qué la respuesta es la la amarilla? bueno pasamos a la siguiente Carlos sigue primero ¿para qué se emplea el la palabra reservada return en las funciones? ¿para qué se usa el return en las funciones? ¿para devolver un valor para finalizar la función para finalizar el programa para finalizar un bucle ninguna de las anteriores? bien bien para devolver un valor para finalizar la ejecución ¿sí? para eso se usa el return esta era como medio trampa al azul ¿no? para finalizar el programa eso era antes de conocer para que se dé return usamos como como en el main ¿no? pero después nos dimos cuenta ¿no? cuando o sea que el return está ahí ¿por qué? porque main es una función entonces necesita un return pero no es algo como no es que sirva solo para eso el uso es otro para finalizar un bucle esta también es como trampa porque real o sea no es que el return sirve por otra cosa pero esto me sirve para decirles que en general ¿se acuerdan cuando bueno si se acuerdan pero que la clase pasada cuando estábamos hablando de estructuras iterativas dijimos que el break no había que ponerlo ¿sí? dentro de estructuras iterativas solo lo podían usar en el switch bueno el return tiene una regla parecida en general vamos a tratar de no usar returns adentro de estructuras iterativas ya Manuel les va a taladrar el cerebro con eso porque el tipo les va a hacer 20 correcciones sobre eso y va a hacer otros ejemplos de por qué no hay que hacerlo pero la respuesta corta sería porque a ver vamos a empezar en el while ¿no? si yo pongo un return adentro del while ¿qué significa? cuando yo adentro del while ya el return salgo de la función ¿sí? bueno salgo de la función pero además salgo del while ¿no? o sea es como que estoy saliendo del while a través de otra o sea el tema es que el while ya tiene como una forma de salir ¿no? que es la condición para eso está la condición porque ya existe para eso para cuando la condición es falsa salga del while si ya tengo una forma de salir del while ¿por qué voy a usar otra usando un return ¿no? y además el tener un return adentro de una función iterativa no es como una esto que pasa siempre pero es como una regla tal vez general a veces hace más ilegible el código o sea lo hace menos legible ¿sí? ya lo van a ver bien cuando en la próxima clase veamos buenas prácticas de por qué creemos que sea elegible el código y todo eso pero sí viene a lo que Mariano ya repite y todos repetimos que queremos que sean buenos programadores y que escriban código que los humanos puedan entender y para que el humano lo entienda tiene que poder leerse y entenderse fácil si yo pongo muchos returns adentro de un while es como que es difícil entender el flujo del programa ¿por qué? porque es como que esto itera y a veces entra y sale la función sin haber terminado antes tipo de iterar ¿no? porque es como que nunca salía el while siempre estuvo adentro pero salía la función a veces se puede hacer medio confuso a veces los while son simples y es como que tal vez no no molestaría tanto un return pero como regla general no vamos a poner returns adentro de tanto while como for ¿sí? los for también tienen su forma de salir de las iteraciones ¿ok? bien y bueno ninguna de las anteriores era otra bueno pero esta la contestaron bastante bien así que estoy feliz vamos a la última Carlos sigue primero a ver si van a poder mantenerlo la última pregunta no me acuerdo cuál era ¿ok? ¿cuál de las siguientes sería la firma correcta para una función que suma dos números? tenemos void suma que tiene int a int b void suma que tiene int a int b int resultado tenemos una tercera que es int suma a y después int suma que recibe int a int b re tramposa esta pregunta che bien la contestaron mucho bien me da tanta cosa ok o sea si tenemos una función en que dar sumar dos números empecemos porque tiene que recibir esos dos números o sea que esta ya la sacamos porque esta este solo recibe un número o sea la amarilla sabemos que no es y la azul tampoco porque este recibe tres si yo quiero sumar dos números ¿para qué quiero un int resultado? es más el resultado lo que busco si yo lo pongo acá en los parámetros es como que ya le estoy pasando el resultado no tiene sentido entonces lo quedamos entre la roja y la verde y acá es más un poco tipo yo quiero una función que sume el hecho de que suma significa que me va a devolver un resultado ¿sí? y ese resultado para que me lo devuelva esa función tiene que ser de tipo int no de tipo void porque si es tipo void no devuelve nada tal vez lo imprime por pantalla pero no me está devolviendo ¿sí? pero como saben ya saben los resultados bueno ¿se entendió entonces por qué está tipo la respuesta era verde? profe sí yo leeré pero porque pensé que como no aclarabas que lo tenía que devolver pensé que iba con void está mal pensado igual no o sea la idea es que si yo no lo digo a ver vamos a ponerlo así como que nosotros estamos a ver ¿cómo lo digo? si yo digo una función que quiere imprimir la suma bueno ahí está claro que es imprimir si yo no lo digo es como que sí existe una cierta ambigüedad entre oye pero lo voy a querer sumar y devolverlo o sumar a imprimir en general el hecho de imprimir es algo que vamos a decir tipo si yo quiero imprimir algo por pantalla te lo voy a decir como que más explícito si no lo digo es más porque o sea entiendo la ambigüedad y entiendo o sea si tal vez te habría sido más claro pero en general es como que el imprimir algo vamos a especificarlo vamos a decir quiero que esto lo imprimas por pantalla y si no lo digo es porque no lo deberías imprimir o sea no deberías imprimir como porque si no es algo que vamos a imprimir un montón vamos a imprimir cuando haya que imprimir y cuando haya que decirle cosas al usuario al que usa nuestro programa si tal vez después el main agarra esa suma y la imprime pero si nos pensamos en funciones más atómicas si funciones que hagan una cosa bueno esta función solo va a sumar no va a sumar el imprimir si si yo tengo una función que si yo hubiera dicho que imprimir por pantalla la suma ahí podría haber sido hoy pero como queremos que las funciones sean atómicas queremos esto de modularizar y de partir un problema de muchos problemas queremos separar el problema de imprimir la suma de dos valores como hacer la suma e imprimir el valor si son dos problemas diferentes entonces los separamos en funciones diferentes pero como que entiendo la confusión y tampoco es que eso es un error monumental si el haber pensado que era imprimir si pero en general imprimir vamos a reservarlo o sea como que no todas las funciones van a imprimir es más vamos a querer minimizar la cantidad de funciones que impriman si queremos que solo unas selectas impriman por pantalla si no sé si se entiende y si no se entiende el tp1 va a venir para eso si va o sea cuando termine el tp1 esto les va a quedar re claro de que funciones tienen que imprimir con esto del termoid y todo esto se van a entender el que había preguntado no me acuerdo quien era creo que yo era gracias profe buenísimo te entendí perfecto mira el tp1 no se preocupen no es difícil si el podio tercero bueno este ah Brian este es los puntos ok Gabriel y que es Carlos esto es uno cerca de Gabriel y Brian ¿cuál es el premio? todavía no se terminaba el premio ya vamos a ver el que puso cuál es el premio era a Charlie no le des bola Charlie vos sos Carlos no ¿cómo va a ser 105 el padrón de Charlie? imposible bueno tal vez se lo inventó uno nunca sabe para mí el padrón de Charlie es tipo no sé 3 53 sí bueno y ahí terminamos acá nos pone por el amplificio bueno voy a dejar compartir espero que se haya entendido si recuerden que tipo faltó un tema y que está en el video explicado así que véanlo por favor porque vamos a estar construyendo sobre eso tanto o sea el jueves Manu va a estar construyendo sobre eso y después nosotros la próxima clase el martes vamos a estar construyendo sobre eso o sea vamos a usar ese tema como sabido si es un video es de 20 minutos no es largo y ahí explico un problema como muy común que tenemos con las funciones que si no se los explicamos es difícil que se den cuenta bien vamos a dejar de grabar con las en las que se den cuenta son las funciones que se den cuenta que se den cuenta